suscríbete a la panterita se puede ver antes de su micrófono si se sienta antes se puede ¿cómo no? ahí está ahí está y el día periodista muchísimas felicidades a todos el círculo de periodistas también extendió sus felicitaciones el niño fue así, ¿verdad? sí señor, buenos días, saludos para todos, felicidades igualmente el círculo de periodistas a las 4 de la mañana Infanto ya levantó sí, sí, se está infantil a las 4 de la mañana Infanto a las 4 ya levantó Infanto ¿te parece? fíjate la hora que levantó a las 5 ya estaba arriba licenciada Zoraida, muchas felicidades de la que es la de prensa ¿qué es licenciada? un presente, ¿qué pregunta tonta hago? gracias licenciada muy amable, gracias licenciada gracias licenciada igualmente bueno, y ayer hubo fútbol ahí está filmando el Rodrigo Cancián el y hubo fútbol sorprendió o no sorprendió ¿a quién le diste el porcentaje? el ingeniero Nito Vera si le puede llamar a Gerardo a Nito Vera a Robert Pereira y Chito Ayala el ingeniero Vera sí yo recibí la de ayer de él tiene que decir la hora ingeniero Vera dedicándole a todos ustedes el triunfo ingeniero Vera yo puse empate ayer fallamos todos nadie hizo un solo punto en los dos partidos nos le dimos ni a Tacuario ni a Solamérica ingeniero Vera eran las 21 y 50 10 menos 10 dice Arturo se equivocaron todos con sus pronósticos nadie acertó mejor así calladito así podemos hablar con él la agrícola de seguros generales seriedad en seguros a Benemar Escalope 53 77 teléfono 609 509 en Asunción y Sucursales en Ciudad del Este Encarnación Hernandarias Cato Eteiza en Cristóbal la agrícola de seguros generales que ningún dolor arruine tu día Quitadol la marca más recordada de Paraguay Ello Pichupe Quitadol en MC Inmobiliaria puede ser propietario de un automismo con mínimos requisitos financiación propia cuotas fijas sin reajustes y posesión inmediata para más información seguinos en redes arroba Emsa Paraguay Emsa Inmobiliaria contigo desde 1994 hay un corresponsal no bancario muy cerca tuyo donde puedes hacer extracciones depósitos pago de tarjetas y mucho más busca los locales de aquí pago con el logo BNF o ingresa a bnf.gob.y barra cnb BNF siempre cerca tuyo ahora Chevrolet con sus modelos Joy Joy Serán New Unix y New Unix tienen precios súper accesibles visita tu concesionara más cercana o ingresa a chevrolet.delazovera.com.py de la sopera amamos tu chevrolet le dije a Gustavito y se encapricha si no tengo por qué pedir dijo y se equivoca porque los perros entendieron la última parte no yo no digo que que al clare que aquí llega momento en su vida será que difícil yo digo disculpa que tal ingeniero como te va Arturo como estas encantado de saludarte un gran abrazo a la distancia y a los compañeros de ahí de la mesa bueno ingeniero nitodera ya me escribiste que ninguno de la mesa acertó ingeniero porcentaje yo pues soy triple escolaridad tengo contigo y te escucho siempre escuché ayer cuando empezó el tema del porcentaje nadie logra John Tacuari pero está bien así no lo es este tema nosotros tenemos que demostrar en la cancha que tienen que creer en nosotros está bien le dieron que ganaba resistencia y dos empates entonces fueron negativos para ellos totalmente negativos y vos le dedicás a la mesa ¿verdad? no yo no yo no soy quien para dedicarle a la mesa ¿y dedicarle nada? ¿por qué no? si no creen en el tal amigo entregarle como dirigente ¿por qué no? no pero yo no hace falta que ellos crean en mí yo confío en mi equipo y creo en lo que en lo que nosotros podamos hacer está muy bien ingeniero está muy bien la victoria y vienen de dos seguidas sí gracias a Dios los muchachos están entusiasmados hay mucha confianza recuperamos la confianza con Robert es un trabajador neto movilizó a la gente inspiró dio muchas ganas de seguir y estamos muy contentos de eso ¿verdad? muy contentos ahora se viene otro partido muy difícil de seis puntos también que es contra 12 de octubre de Itagua que jugamos allá en Itagua pero está fortalecido ingeniero también estamos bien estamos bien gracias a Dios estamos dos partidos seis puntos muy importantes para nosotros que nos da la posibilidad de un poco respirar tranquilo con el tema del defensor pero tampoco podemos quedarnos ya en eso tenemos que seguir trabajando y tratar de conseguir más puntos dice el arquitecto Dragoto Libertad Grande Tacua dice por Tacuari quiere decir que Robert Pereira ¿qué le dio? porque ascendieron con la nata ¿qué le dio Robert? Robert Pereira completó lo que nos estaba faltando dentro del grupo le dio mucha confianza al grupo le dio mucha seguridad al grupo indudablemente en la parte técnica cambió radicalmente también el equipo ahora tiene otro otro estilo de jugar que se adecua más a lo que los muchachos conozcan y bueno que lo disfruten ingeniero bonito a ver y viene el partido del 12 gracias ingeniero un abrazo Arturo un saludo a los muchachos gracias muy mal ingeniero Nieto a ver iba a ser un hueso muy duro de Robert ¡Combia! ¡No! ¡No! Pechunagas prácticos y deliciosos pocaditos de pollo muy fáciles de cocinar buscanlos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país Pechugón Paraguayo como vos Wilmar SRL Electrodomésticos Molejollas y Perfumes únicos dos locales Casa Central Eusebellala Casi Arreídos de Maya Asunción Sucursal en Lambaré Avenida Cacique Lambaré Casi Panchito López Teléfono 607-731 y Whatsapp 0981-543-543-543 Wilmar SRL Ferro Parisea con garantía de calidad llegando a todos los puntos del país cuando necesitas material para construcción recordá Ferro Parisea estamos en Avenida Fernando de la Mora Esquina Murquio y sucursal en Articaca Casi Sargento Martínez Teléfono 227-37 al 8 seguinos en redes Ferro Parisea 39 años construyendo contigo decidí prestigio y calidad exigí Impaco más de 40 años llevando energía al país Impaco si te dicen que estás demasiado tiempo mirando el celular deciles que estás generando ganancias ingresa hoy mismo a Slots del Sol Online empeza a jugar con 200.000 uranías de regalo en bonos Slots del Sol Online ingresa registrate empeza a jugar y gana en la caja mutual puedes ponerte al día desde la cuota número 6 hasta la cuota número 180 y más no pierdas la oportunidad de estar al día con todos tus meses que ya ahorraste llámanos al 218-4000 o contactanos en redes sociales como caja mutual la feria mensual de tu pie es única del jueves 28 al sábado 30 vuelve con todo vas a encontrar ofertas en aires celulares notebooks ventiladores heladeras camas cubiertas y mucho más te esperamos en bollenes giramúsicos del Chaco de 7.30 a 18 horas también puedes comprar online las 24 horas en tupi.com.py la gente sabe Cerámica Itagua su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo solo de Cerámica Itagua ventas al 0982-104-287-021-607-151 encontrarnos en Instagram como arroba cerámica guión bajo Itagua y en la web cerámica itagua.com.py ¿Cómo te va Robert? ¿Cómo te va Robert? Robert Pereira Robert Hola, buen día un gusto ¿Cómo andas Robert? Todo bien, todo bien Robert estaba bloqueándote motivacionalmente al plantel decía el ingeniero Ito Vera estamos con Robert Pereira aparte de lo que le dio la nata le agregaste otras cosas como la autoconfianza a los muchachos Robert Sí, es cierto estamos pasando por un buen momento y yo quiero destacar que este buen momento es por los buenos profesionales que están ahí la gente joven están asimilando bien este momento y saben que solamente con sacrificio ese es el camino ¿verdad? y por la gracia de Dios estamos haciendo un buen trabajo y ojalá que podamos seguir por esa senda por el bien de la institución ¿verdad? Robert Tacuari había tenido dos partidos en los cuales no pudo en este caso imponerse incluso con superioridad numérica terminaron perdiendo con el rival con un jugador expulsado y como que a partir de Cerro cambia todo decían la autoconfianza el grupo profesional pero ante Cerro ganaron de buena manera sin colgarse del travesaño como se dice ayer lo mismo ante resistencia o sea siendo superiores imponiendo los argumentos futbolísticos antes que nada te quiero hacer un análisis general yo creo que Tacuari hizo un buen trabajo entre Libertad y Olimpia inclusive con cuatro hombres menos que son de Libertad y después empezamos a encajar algunos triunfos importantes la derrota la derrota contra Guaireña y Sol lo atribuiría por ahí por la falta de experiencia dentro del plantel corregimos estas situaciones lo hablamos mucho con toda la gente joven que un error táctico te cuesta un partido entonces a partir de ahí exigimos más concentración más esfuerzo encontramos el fútbol que queremos y no 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 creo que hayan bajado su rendimiento en el partido de Sol ni contra Guaireña sino por errores tácticos perdimos esos partidos Robert y un gran momento de Valdés Fernández de hecho no digo solamente por estos dos partidos sino que a lo largo del campeonato están mostrando cosas muy interesantes el vio vera lo mismo jugando por fuera como que se van asentando van ganando entre comillas esa experiencia ese roce de primera división y eso también ayuda a potenciar en este momento a tu equipo si así es muy cierto ellos mismos están ganando confianza y creo que la construcción del equipo el estilo es por el tiempo que llevamos ya ahora creo que ya no es más tiempo de excusa como te dije en los primeros dos partidos me gustó el desempeño contra la libertad y contra la Olimpia no hacía el resultado y por el camino estamos construyendo el equipo y el estilo que queremos y solamente eso con el tiempo vamos a ir sosteniendo porque a un futbolista lo que le da experiencia madurez y solidez en los partidos encima y vos bien lo mencionas él vio un jugador muy interesante pero hace una suma de partidos de un muchacho joven y no tiene más de cinco partidos encima y solamente la competencia le va a dar esa madurez y esa solidez tanto a él como a los otros contamos con un plantel de 29 jugadores de los cuales jugadores experimentados que tienen más de 100 partidos encima son son cuatro o cinco y el resto son jugadores jóvenes que están haciendo sus primeras armas en el fútbol profesional ya pudo repasar el partido Robert después del juego principalmente la acción del penal porque reclamaron bastante allí desde el banco suyo los jugadores la situación en sí ya pudieron repasar esa imagen no 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 tuve todavía la oportunidad de fijarme de hecho ayer al finalizar el partido ya nos abocamos en la recuperación de los jugadores en vestuario hacer crioterapia masaje que se sirvan la cena así controlamos un poco su alimentación ya ya nos abocamos a lo que va a ser el partido de 12 y honestamente nos pude la oportunidad de ver la situación del penal bueno Robert un saludo al aire viene 12 de octubre gracias por tu tiempo y hasta cada momento Robert gracias a vos Arturo y a todos los componentes de tu estado y que sigan los éxitos para ustedes un abrazo enorme gracias gracias igual Robert Pereira técnico de Tacuere en Paraguay en Paraguay Pirel es el centro de ilumático el centro de servicio más importante del país te esperamos en Asunción Mariano Orgalón Soñenbucio Adelés de Encarnación Coronel Ovidi Santa Rita Pirel es el centro de ilumático llega una nueva edición especial de descuentos reales a farmacias catedral este viernes y sábado aprovecha los descuentos que van hasta el 50% en cuidado de la salud personal pañales vitaminas y suplementos y además perfumes y fragancias desde 25% con todos los medios de pago hace tu pedido al 627-7000 en farmacias catedral amamos cuidarte ¿cómo te va Chito? ¿cómo te va? bueno independientemente a la diferencia de gol queremos saber y lo dijiste en la conferencia cerrarte los espacios estudiaron bien y sacaron la victoria que no podés y te deja como reflexión lo de Soldamil con la victoria tan necesitada porque esa es la verdad todos los triunfos valen pero cuando es tipo sí, no, si no como Julio Iglesias a veces sí a veces no ayer el 3-0 da no sé si la palabra tranquilidad pero sí la confianza sí, un triunfo que no da no da tranquilidad ¿verdad? cuando cuando estás peleando abajo ¿verdad? estos puntos son muy 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 necesarios muy importantes ¿verdad? porque te da cierta tranquilidad sí tenemos que tratar tratar de de tomar una regularidad también ¿verdad? en aspecto de resultados ¿verdad? para poder estar mejor ¿verdad? bien como dijiste si es sí si es no si es sí si es no esa irregularidad es lo que lo que te lleva a estar precisamente abajo ¿verdad? entonces lo que tenemos que tratar de sostener esto ¿verdad? y y ojalá que este sea el punto de partida para poder para poder manejarnos de esa forma y ir saliendo a poquito sumar toda la cantidad de puntos posibles del campeonato y estar un poco más tranquilo para para el siguiente que que siempre la clausura es mucho más complicado que la apertura ¿por qué a veces sí a veces no Chito? poco tiempo está aclaramos sí pero lo que pasa es que no pasa por el juego ni nada ¿verdad? también pasa porque a veces el hecho de estar abajo uno a veces pierde confianza ¿verdad? y a veces en algunas situaciones se notó eso ¿verdad? nosotros jugamos con libertad un gran partido para mí el mejor partido que jugué desde que estamos en estos cuatro partidos en sol para mí fue el de libertad pero pero notimos algunos errores que nos costaron ese partido hicimos un gran partido y si hubiésemos a lo mejor estado mejor más concentrados y nos dan algunas concesiones seguramente el resultado hubiese sido otro sumado al penal que tampoco cobró el árbitro pero eso es lo que de repente estamos cometiendo y es lo que tenemos que mejorar por ahí no más pasa no es una cuestión que vamos por así o vamos a hacer esto porque creo que de los tres partidos hicimos tres hicimos buenos partidos ¿verdad? con Libertad con con Tacuarí ya hicimos un buen partido con Emiliano bueno no 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 la verdad que fue un partido raro difícil en la cancha de Trinidense es muy complicada poder jugar ¿verdad? poder proponer o o hacer algo lindo es imposible y ya se dio en cuenta de que en el partido con con Emiliano también nos propusieron pelotas largas y y no costó resolver eso a nosotros tuvimos equivocaciones incluso de un lateral eh de una peinada un cabezazo y ahí nos empatan otra vez y y después otra vez las marcas los tiros donde nos ganan también y son esos errores que tenemos que ir mejorando y y es un poquito por la confianza ¿verdad? en la medida que nosotros vayamos consiguiendo resultados ellos también se van a sentir más seguros van a sentir más confiados y ahí ocurren menos errores menos errores y pasa por ahí más que nada para poder sostener esto y y agarrar una regularidad en la medida cancha tiene dos jugadores de experiencia Rodrigo Rojas Chelo Tigarribe que ya es titular ante alternada eh ahora tiene Rodrigo y su vuelta después de su lesión más los jóvenes hay una complementación interesante ¿no? si tenemos un plantel interesante ¿verdad? una mezcla ahí de jugadores con experiencia y y los chicos ¿verdad? que le dan le dan ese complemento eh bueno ¿verdad? porque los extremos son son bastante rápidos son encaradores son picantes ¿verdad? que es lo que se busca hoy por fuera y tenemos ahí en el medio ¿verdad? una una estructura buena ¿verdad? porque eh tanto a Marcelo como a Rodrigo también lo resguardamos un poquito porque el partido que viene haciendo Cristian Núñez es terrible ¿verdad? lo que corre ese chico lo que marca eh él es un poquito el 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 bombero ahí atrás atrás de ellos ¿verdad? entonces ya tienen un poco más de libertad también en el medio para poder jugar y y crear ¿verdad? porque son dos jugadores de experiencia que 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 nos dan y nos van a seguir dando mucho ahora en la medida que que vayan entrando en la temática eh tocamos darle una dinámica una rapidez pero eso lo vamos a conseguir solamente con los con los entrenamientos y con las prácticas eh con los partidos porque en otro trabajo físico no se puede hacer en medio de de campeonato y y y la existencia que ellos puedan puedan darse personalmente en cada entrenamiento y el partido es lo que le va a dar de estar mucho mejor físicamente porque en la medida que Rodrigo vaya tomando su forma física otra vez yo creo que va a ser va a ser fundamental en cada partido Celso con Venegas ¿qué pasó ayer? ¿estaba con alguna molestia física o simplemente fue un cambio táctico ¿sentías que necesitabas modificar esa zona del ataque de sol? No fue un cambio táctico nada más un cambio táctico en donde en donde necesitábamos de ¿verdad? de 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 sostener un poquito más ahí arriba y darle un poquito más respiro a a a lo del medio a lo de atrás ¿verdad? no es que haya jugado mal Venegas ¿verdad? pero le costó un poquito aplomarse ahí ¿verdad? y eso lo estábamos diciendo lo estábamos hablando y entonces estamos por por hacer un cambio táctico más que nada y el chico nosotros siempre lo vemos en la reserva siempre lo seguimos y y creímos conveniente llevarlo para este partido y ayer tuvo su debut y creo que el chico para hacer su primer partido hizo un muy buen partido y si justo eso te iba a preguntar Celso porque un plantel que tiene recambio y tiene varios nombres de experiencia con mayor rodaje en primera y al final terminas recurriendo a un hombre que lo viste interesante en reserva el caso de Fernando Ruiz Díaz y como bien decías aprobó para hacer la primera vez ¿verdad? No sin lugar a dudas el chico entró y tiene mucha entrega va a todas las pelotas ayuda bastante y cuando va arriba también es alto y entonces siempre está peinando la cabeza siempre está incomodando ¿verdad? que es lo que necesitábamos un poquito nosotros de esa ayuda ahí para para poder terminar de estar mejor en la cancha y y si el chico viene 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 marcando en reserva siempre lo vemos siempre como como jugó en la reserva y y creo que era la oportunidad que necesitaba y y lo tuvo y para mí fue un un debut muy bueno el chico ¿verdad? corriendo todo aguantándose para hacer su primer partido y bancarse a jugadores con experiencia ya que tienen ya un un bagaje importante en primera división se bancó bastante bien el chico Celso ¿tenés algún jugador en etapa de recuperación? ¿alguien que no estás pudiendo utilizar en este tramo de partidos? No el único que tenemos que está saliendo de 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 una recuperación que mañana justamente empieza ya a entrar un poquito es el Godoy ¿verdad? que estuvo después de volver de de un desgarro y y volvió contra Libertad terminó el partido y terminó bien pero con una molestia salió con una molestia y al final tuvo tuvo una pequeña rotura otra vez por eso que está se estaba recuperando pero ahora ya está saliendo de eso también el uno el único prácticamente ¿verdad? después después todos están también un saludo desde el aire gracias por tu tiempo seguiremos hablando Chito gracias un abrazo Chito al técnico de Sol muchísimas gracias por el presidente a base base a Coca-Cola a visión a personal por el presidente por el día periodista así que muchísimas gracias a base base Coca-Cola a visión personal muchísimas gracias muchísimas gracias apostala la única casa de apuestas deportivas del país te invita que apuestas de manera confiable y no formes parte de la ilegalidad aposta punto y le aposta legal aposta sin riesgo en Castrol amamos proteger tu vehículo por eso creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo encontralos en los mejores lubricantros del país acordate usa Castrol Magnatec y anda tranquilo Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa más ricos más saludables Pollos Amanecer es Paraguay es nuestro producido por Granjeros Campo 9 y Sea encontra tus restaurantes bodegas y mercados favoritos en pedidos ya recibí tus pedidos en minutos a la puerta de tu casa ahora además puedes hacer tus compras de último minuto en tiendas y farmacias pedidos ya tu gol al instante adentro sensión de las estufas afuera tu estilo aunque la época de frío nuestro país es muy breve es una época para sacar lo mejor de nuestro guardarropas y marcar la diferencia por eso Luomo presenta su nueva colección porque esperaste todo un año para vestirte así seguinos en redes como arroba luomo pegrega luomo vistiendo caballeros desde 1981 bueno licenciada Julia Reddy ¿cómo te va Julia? buenas tardes excelente excelente ¿quién me está saludando? Arturo te saluda licenciada Arturo qué privilegio Arturo qué maravilla gracias Arturo bueno licenciada lanzamiento importante congreso sobre ceremonial deportivo invitación de prensa luego de cobertura hotel Borgón sexto piso perdón salón copa sudamericana va a ser mañana a las 11 contanos el objetivo y el propósito licenciada así mismo contanos sí te escuchamos licenciada contanos sí bueno es la primera vez que se realiza en Paraguay un congreso ceremonial y protocolo deportivo porque viste que protocolos son las reglas las normas que me tiene que indicar cómo desarrollar las diferentes ceremonias no es así nomás entonces ahora vamos a dar todas estas estas reglas importantes y también la seguridad en los eventos el objetivo principal es conocer el ceremonial protocolo y seguridad en los eventos deportivos ayudar a la profesionalización de los mismos que respondan a la realidad y necesidad comunicacionales de los tiempos no así nomás no así nomás en la Campa Guay y mejorar la calidad de los servicios y fortalecer el área de dicho evento que será de mucho beneficio para el crecimiento de esta industria los expositores está dirigido sí, cómo no y los expositores licenciada sí, los expositores están viniendo de Buenos Aires viene Gastón Paez que él nunca todavía vino al Paraguay él es director nacional de ceremonial del movimiento paralímpico argentino la Secretaría Técnica Panamericana egresado de la Academia Olímpica Argentina participó del mega evento de los terceros Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018 esto es lo máximo que estamos trayendo un gran esfuerzo del instituto pero queremos que se inscriban porque hasta el 29 tienen tiempo con un costo muy reducido que es nada más de 450 mil guaraníes a partir del 29 ya el costo real que es de 500 mil pero es algo que es baratísimo Arturo porque queremos hacer algo con excelencia después viene también Viviana Cardoso Arenales vamos a tener por ejemplo como tratar a los como se llama descapacidades discapacidades así que está también el magister Daniel Ridao él es magister en gestión de las organizaciones deportivas y él está al frente es coordinador de los juegos sudamericanos acá en Paraguay asesor de la federación de federaciones y entidades deportivas de la ciudad de Buenos Aires Argentina así que y acá el de Paraguay está el comisario que nos va a estar hablando sobre la seguridad en los eventos deportivos acá tengo hay dos fechas uno miércoles 27 sacarnos la duda hora 11 que es mañana y abajo dice esta es la conferencia de prensa la conferencia lo que se va a realizar el 6 y 7 de mayo no 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 ese ya es el congreso el congreso el 6 y 7 de mayo y mañana la conferencia de prensa es mañana y mañana que es mañana mañana perdón disculpame disculpame Julia mañana que se que se hace mañana que va a ocurrir mañana bueno vamos a estar hablando va a estar presente Daniel Ridao que es el que está organizando todos los juegos sudamericanos y él es uno de los ponentes así que vamos a estar dando todas las ideas de que que es un congreso tan importante que nunca se hizo en Paraguay siempre dejamos aparte a a deportivo verdad sin embargo ahora con tantos eventos queremos que las cosas se hagan bien como debe ser verdad esa es la preocupación del instituto de protocolo y a quien va dirigido a los organizadores de eventos deportivos vanguardistas que quieren estar verdad porque hay muchos que dicen no así nomás así nomás clubes federaciones departamentos deportivos de instituciones públicas y privadas creativos y publicistas estudiantes y públicos en general interesados en el tema se entiende se entiende lanzamiento importante congresos sobre el ceremonial deportivo lo que quiere decir es darle la jerarquía a los que están un protocolo deportivo como corresponde dándole a cada uno su lugar así es la intención Julia exactamente exactamente porque no es así nomás así nomás no no le quiero erradicar eso Arturo existen las reglas de protocolo y hay que hay que respetar verdad así que eso es muy importante totalmente y tener un conocimiento de cómo presentación cargo de cada uno nos parece fantástico todo como debe ser como es la premiación por ejemplo como debe ser la premiación como debe ser una inauguración va a estar fabuloso Arturo yo estoy muy entusiasmada porque a una vez soñamos hacer esto pero no es posible entonces ahora huyendo fuerte con los periodistas con todo que ven en la promoción necesaria y que asistan eso es importante ¿a qué número cómo lo hacen el lugar Hotel Borgón sexto piso Salón Copa Sudamericana fecha miércoles 27 de abril a las 11 para ir cerrando todo esto ¿qué querés hablar? la conferencia de prensa el congreso va a ser 6 y 7 de mayo para escribirse tenemos teléfono línea baja 421 768 203 304 celular para escribir whatsapp 0983 825 624 pero estamos en la en la página web del instituto es de www.pipec.com que ahí están todos cómo inscribirse todo se puede pagar con tarjeta de crédito también estamos en las redes sociales en todas todas las redes así que eso es muy importante Arturo muchísimas gracias Alema en la excelencia en la organización es la clave del éxito y es verdad muchísimas gracias Julio seguiremos charlando gracias por tu tiempo gracias gracias por este valioso espacio y felicitaciones y éxito para tu programa Arturo gracias gracias muy amable sencilla la jula redic aquí en funda la grande con relación a esto muy importante niño si si o como presidente del ciclo todo lo que sirve una ceremonia de protocolo para seguir yo una vez le apifio si hay quien alejar los fretes no vos no el 9 de cerro volvió de España su señora Pilar Pérez de Fretes profesora de baile español flamengo y eso me pidió y charlando con él me dice si yo le podía presentar le dije como no de hecho lo hacía con mucho gusto le tuve la comprensiva estaba el embajador estaba el secretario había autoridades y que me ocurrió esto que dice la licenciada Julia Reddy para los clubes federaciones organizaciones es muy importante cuando vos tenés que saludar al embajador quien viene después si vos no tenés orden protocolar de la gente poder cometer un error de hecho lo cometí y aprendí el valor del protocolo no es nomás este 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 hay un orden jerárquico y eso yo no sabía y cometí un error entonces también aprendí en el escenario del teatro municipal es una pequeña anécdota nomás pero tiene su valor tiene su valor Pipec primer instituto paraguayo de estudios de protocolo y ceremonia si querés dinero el estén en efectivo venía a Casa Rosada tenemos cuatro locales para brindarte la solución que más te conviene sedes centrales y sucursales en San Lorenzo Cuatro Mojones y Verándolo Calonzo teléfono 0981-129-900 Casa Rosada 100 años de familia 100 años de servicio ¿Quieres una solución a la suba al combustible? Una moto Kenton es la solución con una Kenton tienes economía agilidad en el tráfico y ahorro en el consumo de combustible visitanos en nuestras sucursales escribinos al 0976-10-10-10 ya comer respaldo total acompaña tus mejores momentos con un gran sabor llegó la nueva edición especial Gran Vino Santa Elena esencia guaraní una edición tan paraguaya como lo es reunirse con amigos para disfrutar del partido con un buen vino Santa Elena y un rico asado hace 40 años Casa Grutter está en el mismo lugar ¿sabes dónde es? ¿dónde te sentís a gusto? ahí es Casa Grutter guiando tu economía desde 1981 ¿verdad niño que tiene que venir un ratito antes que venga Pancho Gustavito? sí le reventaba esta mañana están hablando yo no digo que él pida disculpas es lo que quiso decir es que si Cerro no se cuida nomás físicamente pero se pasó de raya de Gustavito realmente se pasó de raya se pasó cosa que no va a ocurrir Gustavo ni con ningún equipo paraguayo pueden perder pero así que se caigan a pedazos no creo ni a Libertad ni a Olimpia ni a Cerro discúlpame Gustavito bueno estoy de acuerdo contigo ese que está haciendo vos no un videíto ponene espérate espérate el caprichosito el orgulloso pues no sé el orgullo que es yo le dije le dije nomás si tienes que pedir alguna disculpa de interpretación la celos yo no sé por qué pedir disculpa no sé espérate vamos a poner esta que así te parece vamos a ordenarnos por la casa está hablando con el ¿cómo es que? piloto automático ocurre que la gente reaccionó esta mañana le dicen de todas y vos vos le entendés a la audiencia si él nos puede decir lo que escuchó él es marito ¿cómo? él es marito ¿qué quiere decir? populista no es marito pasó para el lunes ¿qué tiene que ser marito con fútbol? si es fácil te ganas el pueblo tú bolsillo domingo pase para el lunes para que se haga dos feriados seguidos claro entonces él es marito fácil vos tenés que respetarle escucho no 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 es que vos no le respeto vos le estás diciendo populista ahí no es populista él es récord no es populista tiene autoridad tiene cuatro mundiales yo no le saco que tú le ganó que va a ocurrir yo no le saco de ahí a que ganó que hubo cuatro mundiales que sea populista es populista para mí es populista pero es lo que dice tú es lo que dijo te pasaste él te pasaste la raya dice Gustavito estamos en mi Instagram ¿verdad? en mi Instagram Arturo M Rubin lo que dice él que cuando vos si cerro se cae a pedazo se va a quedar a pedazo y si no se cae queda mal queda mal claro imagínate sale campeón después de la apertura y clasifica primero en fase de grupo de libertadores ¿dónde te metes? suponte que cerro sea campeón de la apertura ¿dónde queda vos? si sale campeón de la apertura cerro clasifica primero en fase de grupo de libertadores Gustavito ¿dónde te metes? a pedazo es muy fuerte a pedazo significa que vaya cerro va a poner 5 a 0 cada partido o vas a hacer la grande no que cuando se rompiera ahí está yo voy a hablar si me van a dejar yo digo hola y usted dice no no es hola es chau entonces va a ser difícil déjeme hablar déjeme hablar porque si digo hola usted dice chau entonces vos estás muy nerviosito no estoy nervioso Arturo vos crees que esto es un DJ porque le dije a Canisio que es Foculita está mal Víctor Villalas te acaba de decir ¿qué pasa si cerro porteño termina primero con fase de grupo y es campeón yo me hago cargo pero vos no lo que querés explicar es otra cosa y bueno lo que usted pudo haber entendido mal antes de la felicidad de Arturo Manolito gracias hace lo que querés igualmente te dije felicidad Arturo gracias por el día de ser periodista no lo que yo dije y por lo visto no me se hace explicar o dañeco hay o tengo que estudiar oratoria o tengo que estudiar dicción para que se metiera o si no le voy a dibujar le voy a dibujar le voy a dibujar grano ya Gustavito dale ¿qué pasó? demasiado demasiado la mente lo que yo dije fue que si cerro mira que para mí Chica es el mejor técnico paraguayo y va a perder si cerro si tiene el mejor técnico pero anda un ratito que si cerro quiere jugar ambos torneos con el mismo equipo no le va a dar el cuero físicamente se va a caer a pedazos lo que dije va a tener que saber mechar entre juvenil y su equipo titular porque no tiene equipo B cerro no tiene equipo B y se sabe eso y si eso fue lo que yo dije que descubrió eso hace Olimpia y hace libertad también que vos no te puedes cagar de verde si no físicamente se va a caer a pedazos y vos escuchate pero si descuida Arturo pero por qué va a descuidar Arturo si descuida el torneo local con ese equipo que metió la otra vez no le va a dar y libertad le va a sacar muchos puntos ¿y cuál es la solución para hacerlo? porque libertad le sobra a los jugadores tu aclaración es que lo que vos querés decir es que tiene que tener mucho cuidado chiqui en el buen sentido se sabe administrar su herramienta eso nomás que vos no quisiste decir cerro se va a caer a pedazos no es que dije dije cerro se va a caer a pedazos pero como se va a caer yo ahora entiendo el espíritu de lo que dice eso nomás lo que yo chaca no 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 chaca ¿quién quiere modificar? dijo dijo dijiste que cerro iba a caer a pedazos dijiste yo entendí de esa manera físicamente porque cerro es lo que yo entendí lo que quiere es lo que le dije aclarar lo que quiere decir nomás yo le dije yo le dije aclarar no pero no pero hoy fui que el niño contigo porque ayer era pedazo de la gente ahora Gustavito estás arrugando anotas Gustavito está arrugando ahora no tenía arrugamento Gustavito por eso está arrugando ahora yo estoy de acuerdo con lo que es que ayer no me entendiste yo estoy hablando de usted entrando cada pedazo yo entiendo que la gente va a quedar sexto cerro y se va a eliminar de copa yo sé que eso pero sí ahora yo entiendo es más chírico pues sí ahora si usted quiere agarrar las últimas partes y dice porque nosotros queremos agarrar él empezó toda nosotros porque esto es una cuestión de que no soy periodista que soy operador no más puedo ser guajámoso es demasiado lógico es demasiado lógico de que se ve no tiene equipo B no le cois se ven guardando le cois el tiempo tiene equipo B ahora ¿qué? ni Olimpia no tiene libertad también yo nunca hablé de Olimpia porque para mí ya no compite el campeonato local ya Ojo para mí no le va a alcanzar yo cojo de cero nomás bueno bueno ya te aclaraste ha sido un gusto ya terminó espectacular entonces pero ahora sí quedó claro ahora sí quedó claro porque yo lo decía que era para la gente había que decir a la gente le quedó claro entendió eso es nomás lo que le dije ahora vos entendiste ahora sí eso no era de terror era para hacer rollo yo entendí pero por eso te dije volvé a sentar una posición si tenés razón ahora dígate eso es lo más eso es lo más yo digo hola no no he echado bla 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 qué es lo que le pasa hasta luego hasta luego muchas felicidades gracias Arturo Arturo M. Rubén gracias Arturo M. Rubén no te lo ganes no te lo ganes no te lo ganes no no para nada no 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 ya está para mí eso es lo más eso es lo más y para mí mantener lo mismo que dijiste ayer pero hoy fue más suave no para mí mantiene 6184000 pasa que ayer parecía por lo que yo ayer lo escuché con usted y te dije él piensa que de cerro va a terminar sexto más o menos perdón antes está Guillermo Pavia después vamos a ir con Guillermo Pavia ¿cómo te va Guillermo? ¿qué tal? todo bien ¿cómo andas Guillermo? estoy bien papá ¿todo bien? a la espera nomás ya sí a la espera sigue frente a Colón a la espera nomás ¿y vas a jugar de entrada? parece que sí ¿cómo que me parece? vos tenés que saber Guillermo si dale fuerza gracias la verdad Guillermo la verdad esta oportunidad en Olympia vos tenés que aprovechar la Guillermo es la realidad ¿verdad de Micaniza? así es ¿eh? tiene agresividad tener presencia en el área tenés que calmarte un poquitito nomás Guillermo no ser tan temperamental sí ahora estamos trabajando en eso también ¿con quién? ¿con el licenciado Ramírez? sí personalmente también yo conmigo mismo ah te estás dando cuenta ¿verdad? sí y está bien eso Guillermo hay que tranquilizarse compañero Guillermo Guillermo sobre ese punto a veces te encerra mucho en la discusión con los árbitros veo que reclamas bastante hay situaciones que te cobran mal probablemente pero quizá eso dentro de la cancha debería cambiar un poco y somos conscientes por lo que vos decías ahora sí sí creo que uno uno se da cuenta también de los errores que hace y ahora estoy tratando de trabajar también con eso o tratar de mejorar siempre Guillermo y qué tremendo partido el que ganaron el otro día en Mallorquín porque parecía muy adversa la historia 2 a 0 al cabo del primer tiempo y en el segundo tiempo sacaron a relucir la garra por empuje y al final terminaron ganando sí un partido difícil muy difícil la verdad porque creo que como todos los equipos vienen a jugarnos tipo tienen una oportunidad ya te clavan te mandan un golazo sacan algo de cualquier parte y tipo 2 a 0 terminar el primer tiempo creo que era un resultado muy difícil y sabíamos que se iban a replegar todo el mundo también pero gracias a Dios también creo que Olimpia sacó lo que Olimpia y fuimos a remontar y nos imaginamos lo que habrá sido el desahogo en ese vestuario Guillermo porque venían de ganarle a Guaraní es cierto anteriormente no pudieron ante 12 de octubre pero como que era el partido que marcaba si seguían vivos o no en la lucha por el torneo apertura si nosotros sabíamos que ese partido era muy clave para seguir luchando y para no quedarnos allá atrás así tipo sabíamos creo que también un poco la presión o que se dio tipo fue un partido muy difícil también las canchas pero gracias a Dios terminó para nosotros Guillermo también otra cosa para resaltar volviendo al partido el sábado fue ese contacto que tuvieron con el público la gente presente que alentó llenó el estadio y también tuvieron la posibilidad de sacarse fotos camisetas es todo un acontecimiento y vos sabes bien porque sos del interior del país para ellos verlo a ustedes representa mucho en ese momento porque no tienen frecuentemente esa posibilidad y fue muy lindo creo que ese estadio también ayuda bastante con eso porque tipo es un estadio que está muy cerca de la de la cancha o sea tipo es muy pegado y creo que se siente el doble también toda la cancha toda la toda esa gente gritando y apoyando ahí vos le entregaste también la camiseta a alguien al final del partido ¿verdad? si si la entregue a mi tío a tu tío a tu tío estaba allí presente y también alguien más de la familia que fue a verte aprovechando que estaban cerca se fueron mis tías mis primos mis tíos se fueron muchas personas perfecto ellos siempre viven en Ciudad del Este ¿verdad? siguen por allí si todos son de Ciudad del Este todos mis padres vinieron a acá le traje contigo también Guillermo y lo que se viene ahora el jueves del partido ante Colón tratando de recuperarse en Copa Libertadores se sabe la dificultad del equipo argentino aunque no tiene su principal figura el Pulga Rodríguez sí va a ser un partido clave para nosotros creo que que tenemos que estar mucho más motivados creo que también este partido que hicimos esta remontada creo que nos motivó el doble y nada nos estamos preparando y va a ser un buen partido como se juega arriba con Derlis como como se juega arriba con Derlis González Fácil igual con él un buen jugador creo que con todo mismo creo que son todos buenos jugadores con ello y bueno Guillermo que más vestir la camiseta de Olimpia un segundo Olimpia está cerca de un segundo gol para forzar el punto penal se entró bien esta golpe de cabeza la que lo da rebote Camacho tiró disparó gol 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 Olimpia Guillermo esto revienta esto revienta Paila gol y ya viene el punto penal así como está la cosa esto revienta viejo enferudo como se decía antes hasta un lado acostumbrado a la colonia a su lugar donde le corresponde 2 a 0 el privilegio que tiene Olimpia de estar siempre figurando en Copa Libertadores de América ese sitial inconfundible del franjero que ahora lleva al partido al punto penal Olimpia le gana a 2 a 1 a Fluminense hay lugares propios de la Olimpia hay relaciones naturales de la franjera hay momentos históricos en el decano este es un ejemplo remonta el 0-2 de Río se planta con el 2-0 ahora los defensores instantes finales del partido va a haber tiempo agregado Paiva 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 el segundo la estilpe coopera la verdad Olimpia 2 Fluminense 0 de momento punto penal para definir 2-0 2-0 2-0 así como todas las cosas el punto penal pero queda tiempo todavía fútbol a lo grande vos entendés pensar y recordar Guillermo el gol eso yo no nunca creo que yo ya vi más de 10 veces hasta ahora y siempre termino oyendo tengo un video así cuadrado con el celular a veces me da de querer ver fue un día para mí fue un día marcado también está muy bien y algo Guillermo que te va a enseñar la vida después y te lo digo bien que después en las redes sociales Guillermo bailando con Vera vos y pasó 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 y probablemente sea una lección aprendida porque vos mismo lo estás diciendo puede haber un Guillermo Paiva distinto que quiere ver el público de Olimpia en los dos en campo y fuera Guillermo claro uno creo que soy joven también creo que todos cuando comete uno creo que simplemente te toca trabajar el doble y esperar tu oportunidad nuevamente ¿te imaginas el gol ahora? el partido que viene contra Colón claro ya me estoy haciendo todo en la cabeza ya para este partido creo que va a ser un partido muy clave y nada que si no marque yo espero que marque cualquiera y aunque si vemos los tres puntos va a ser muy importante para nosotros imaginación imaginación pura si haces el gol vos crees que pensás disculpame la pregunta mirá que pregunta le hacen me puede hacer vamos a quedar esto archivado si llegas el gol vos pensás que Alconorte o Alco Sur si hay más de un gol tuyo mejor pero el primero si llegas Alconorte o Alco Sur no quiero responder la verdad para mi que me voy y salto por todas partes no me hagas me voy y paso con Alconorte y todo te da igual Alconorte o Alcon Sur me da igual me da igual que sea un gol y a festejar todo el mundo bueno Guillermo un saludo al aire gracias por tu tiempo Guillermo dale dale un abrazo gracias a ustedes gracias Guillermo en Shell bajaron los precios y ahora es el momento perfecto para que puedas los combustibles más avanzados del mercado con la mejor relación precio calidad con descuentos que van desde 250 hasta 500 guaraníes por litro la mejor calidad a precio reducido te espera en la estación Shell con Asismet puedes elegir el plan que más te conviene además te brindan cobertura inmediata en prestaciones ambulatorias síguenos en redes sociales como Asismet o llamanos al 288 7000 Asismet toda la vida bueno en Cerro está confirmado Beto Espínola y Ángel Lucena están concentrados yo no creo que Lucena lo deja afuera porque Espínola y Damota no está y como está Sergio Díaz y está Aquino entonces la base de Cerro ya está Aquino juega juega Sergio Díaz Lucena no está Piri Damota Beto Espínola y con quien y con Carrascal en el medio Lucena y con Carrascal Lucena y Sergio Díaz con Moreno Martín el que no está es Piri Damota sí que está con una lesión muscular si ese Cerro Porteño querés poner niño o no querés poner en Cerro Porteño Beto Espínola está para volver Lucena los dos están concentrados los dos van a jugar van a jugar y tenés al igual que Sergio Aquino Sergio Díaz Aquino el que no concentra Piri Damota Cerro puede tener contar con Ángel Lucena para mañana Sí Espínola Aquino y Sergio Díaz Los mejores amigos siempre encuentran una manera de sacar de una sonrisa igual que la línea entera de Electrodomésticos Tokio que siempre está ahí para vos cuando más lo necesitas como la ladera magna el avarropa Cecilia en la cocina Dallas Electrodomésticos Tokio con el pacto de confianza Inigeo Barta la mejor batería de Europa hasta tu alcance elegir rendimiento y durabilidad garantía de 2 a 18 meses encontrarlas en las mejores casetas de acumuladores del mundo Barta un gol de media cancha seguimos buscando al ganador del Dodge Charger importado el cartón número 474432 se ganó esta increíble máquina cartón número 474432 ganador del Dodge Charger te estamos esperando CNT Shepolemoy personal flow conexión adentro conexión afuera conexión total proba Ecole la deseo perfecto para calzados deportivos es muy fácil usar y secan un minuto Ecoleo y Coité pedieron la ferretería o supermercado más cercano o conseguieron al por mayor en Proven y se ha llamado al 0983 45 9139 o en la web Proven .com.py Ecoleo se pone nervioso ¿Vos te diste cuenta que hoy explicó mejor? Sí, hoy sí hoy fue más suave ¿Y qué es eso nomás? Y Vitor Villalda le di que le dice ¿Y si Cerro Campeón qué vas a decir? le dijo Dice En Twitter No, es de Iván Franco Iván Franco está concentrando De media cancha para arriba me gusta mucho Libertad Ahí abajo lo que no le veo que sea Pero juegan los dos juegan Barbosa con Viera juegan Juegan los dos Juegan los dos digo porque los dos son titulares Ya está de vuelta Miguel Zamudio Miguel Zamudio por izquierda Barbosa tiene su día o su noche vamos a confiar que hoy sea la mejor versión de él porque también tiene buenos partidos no es que siempre ojalá que hoy que lo que le pasó el otro día es que no tenga ningún desliz en cuanto a alguna situación porque también cuando está metido concentrado hace buenos cruces pases tratando de encontrarle lo bueno no es esa versión donde llega tarde donde tiene complicaciones inclusive ese hasta es uno más en ataque cuando van del jugadero es importante o sea si miramos lo positivo también tiene esas cosas Barbosa y hoy nos cuida que en el caballero si se hará a la misma hora 18 minutos y vos tenés un patalista eso no se hace esclipsado nada más yo me guié por lobo con Oscar esta mañana me guié sobre lo de general caballero sos fatalista y yo te seguí es que si empata realmente ya no empata no si pierde yo un gran boludo le seguí y por qué no voy a pensar en positivo porque tengo que pensar en negativo porque en Denny Canís tenemos que pensar igual que como me gustaría que la gente interprete lo de Gustavito o no nomás y pasamos ya para otra temporada porque no puede ser lo que le dijo a Denny yo consigo una falta de respeto cancer como le diga por ejemplo populista populista es otra cosa el pueblo ya venía a defender su posición sin atacar esa es la parte que no estoy de acuerdo que número tenemos 618 4702 él no argumenta nada nosotros sí argumentamos nosotros al menos yo argumento lo que estoy diciendo pero él argumenta que si Cerro recurre cantinflea ayer cantinflea que se porque no sé qué que tiene ese inteligente equipo ABC no sé cualquier cosa mezcla todo quién es tan leño no está nadie 618 4.000 déjame entenderle yo la audiencia hola arturo sí el tema de este muchachito que maneja el dj el tipo metió en la pata y no sabe cómo utilizar ahora ese es el problema es el tipo tú vas a esconder la cabeza después acordate lo que tú vas a esconder la cabeza se me escaste daño el vito le dijo qué pasa si el Cerro es campeón le dijo quedate ahí bien otra vez pero aquí en Pio se le ocurrió carajo perdón me salió del alma para explicarle nomás al señorcito así que me dijo un muchachito dj es cuando tocará en una discoteca hermano querido y operador cuando estoy en radio para que no confundas pues tu mente se va a tener cortita entonces sea claro vos no sos dj entonces sos dj sí pero es que está ahora como dj ahora no estoy como dj estoy como operador tranquilo nomás no querés biotenerla anda sentate anda sentate no te noje conmigo no yo anda sentate anda sentate anda sentate ahí atender el teléfono la puta que tío que lepio tiene 10 minutos nos va a mandar la mierda a todo la puta quien está alineado quien no está nadie ahí hola arturo sí yo no me quiero referir a lo de Butavito pero por el día del periodista me quiero referir a algo sí recién hablaste Arturo de falta de respeto hace poco a un colega tuyo de otra radio quiero comentar como oyente de tu programa hace poco aunque el colega tuyo de otra radio le hicieron renunciar porque querían que diga que otra persona era el número uno no 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 te suplico porfa eso es otra radio tenemos una línea y un estilo de aquí no vamos a salir disculparnos pero así es hola comandante sí disculpame disculpame tenemos nosotros para nosotros no para los de afuera así te escucho disculpame sí tranquilo comandante tranquilo vamos a bajar la pelota uno dos no todos los partidos se fueran iguales comandante vos sabés yo sé no todos los partidos son iguales brillantes no vaya a cortar Gustavito hola buen día Arturo ayer me cortaste no me dejaste terminar mi idea pero bueno otra cosa mariposa un poquito más larga la mecha tuya lo de Gustavito una expresión de deseo fue ayer que hoy le eche un poco más de leche al café no no haría ya es negro yo le dije a Gustavito esta mañana el calentoncito le dije aclara y si se entendió mal pedí disculpas yo no tengo por qué pedir disculpas dice está bien así me contestó si es que se interpretó mal la puta es cuál es tiene esta línea y si que se agarre él con su problema hola hola no se fue hola 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 tú no si le llevo a Gustavito DJ y cooperador es la mía porquería que está tocando no 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 vaya a ser así en Joseph Barber contamos un espacio exclusivo para caballeros para que pases un momento placentero disfrute de un servicio de corte barbería de primer nivel conoce más en Instagram como arroba Joseph Barber oficial recibí flores es sinónimo de sorpresa alegría y felicidad regalamos a personas especiales escribinos al ser 984-324-633 ingresa a bemaiflores.com regalamor regala bemaiflores buscas un utilitario resistente y económico buscas un Tata el más grande de Asia de vuelta en Paraguay diseñados y fabricados 100% en la India y en este mes de abril con una super promo el Tata Super Ace desde 11.900 dólares además por la compra de tu Tata te llevas de regalo combustible por un año Tata hechos para durar representa distribuye Autologic S.A. seguiéndose en Instagram como arroba tatamotorsby y arroba autologic py DJ Gustavito Sánchez y ahora tendré que automonica ahora te das autopromoción ya que estamos hola Arturo si como pio un tipo como Gustavito va a entromercer en esta conversación no puede ser que un operador un olimpista maneje la opinión y ahora los oyentes respeto a lo que tenemos dos metros de inteligencia dice Amado Farina si pero le trató de populista decirle Luis que venga a comer acá todo lo que tiene que comer nosotros debatimos acá ven y acá a comer ay Arturito donde nos quedamos niños que te apan yo hola Arturo saludos para todos felicidades para todos los compañeros muy buenas tardes Arturo un placer este programa feliz día de los trabajadores para todos tus compañeros el día del periodista ah ahí se cambian las cosas hola hola Rubín señor Gustavito perdoname pero Gustavito dice que es la última época escolar en el desierto del mundo no puede ser tan ignorante ser así que está menos muy gruesa muy gruesa Rubín vamos a seguir siendo siempre el número uno gracias señor ocurre que hola hola para el señor operador lo dicho está dicho y lo demás que piensen lo que quieran no ya le dije vos entendiste Víctor porque le dije porque vos también interpretaste como un una agresividad y ayer era de terror el panorama para cerro hoy bajo los decibeles así tiene que ser hola hola si arturo si arturo que podemos hacer para que el esporte de entrar argentino vuelva otra vez porque hay chas de la peruana no 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 hola hola arturito vos sos el culpable porque le das espacio a Gustavito ah yo soy culpable de todo hola comandante primeramente para el DJ quiera acomodar hoy comandante porque no hay todavía ningún equipo que jugando con su equipo titular ambos torneos ganó ambos entonces hoy quiera acomodar de vuelta al comandante pero ya ya la amarró comandante pero bueno no tengo por qué yo esta mañana se puso ahí salía la gente eliminada se fue allá volvió se fue hola dice que el tipo trató de muchachito se está manejando con el micrófono tranquilizarte nuevamente ahí cuando quiera me voy y te explico la diferencia entre DJ y operador DJ Gustavito Sánchez se parara con la promoción estás aprovechando yo no soy ningún tonto si te querés dedicarlo tu DJ ahí le ponés una música enfrente agarró un bafle y ponés ahí enfrente hola capo gustavito el autobombo ¿Víctor? hola ¿qué tal? vamos a transmitir ya a tenaz ¿sé por qué está pitada? sí ¿qué dijo? me preguntó por un partido hola 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 ¿vina Arturo? señor quería nomás expresar de nuevo como hacer mi total apoyo y respeto al señor gustavito guardiola de la consola en AM gracias señores pero acá no se está discutiendo su capacidad en la consola sino sus opiniones hola ¿comandante? sí si gustavito más quiero decir más que hablar de escuro darles más un espacio gustavito a lo grande con el decano el de olimpita fanático quien que no le conoce que se dejen a opinar de cerro bueno Guayra Piso para su piso cerámico por su lanato jugo de baña griferías accesorios estamos en San Lorenzo Laraltú Camino Lucas San Lorenzo Ruta 2 Cabeta Kilómetro 21 Ruta 1 Kilómetro 17 y medio Loma Putá Ruta 9 Kilómetro 12 y medio seguimos en Isra como Guayra Piso Sanitarios Aprende Inglés en el Instituto Líder de Enseñanza hace 80 años en el CCP8 ofrecemos las modalidades presencial y online con clases 100% interactivas y en vivo para niños adolescentes y adultos inscripciones abiertas ingresar a las redes sociales o comunicar al Whatsapp 0971 224 831 inglés en el CCP8 está capando de la mano ese operador ese tu operador no te respeta comandante va a ser sumariado hola hoy 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 calor hola 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 Dale un saludo a la mesa del solo, estaba Víctor que era mi alumno. ¿Te escuchás? Gracias, gracias, profesor. ¿Lo sabés quién es? Me imagino que es mi ex profesor de educación física, porque una vez ya llamó, ya es Cervantes. Muy bien, hola. Hola, Arturo. Sí. Yo estoy feliz, Arturo, sabía que hoy juega 29 de septiembre en la edición de Oro, ahí está, Jónia, Fútbol Salón. Y cada vez está cerca de mamá para ver el partido de este reporteño que juega mañana el Libertadores. Muy bien. Atractivo, partido 8 se ha pasado. Listo. Ante el puntero Cerro Colá de la Mare. Está muy bien. Atención, capital, la plata empeño en un sinapertura de su nuevo local en el barrio Santa Catalina, sobre Ruta 2, casi cerca de Maidana, ex kilómetro 18. La plata empeño cada vez más cerca tuyo, empeña seguro, empeña en La Plata. La paraguaya Mubler S.A. presenta su nuevo emprendimiento en la ciudad más limpia del mundo, urbanización, jardines de Aterá, con empedrados, servicios básicos en puerta y posición inmediata. Para más información, llámanos al 437000 o al WhatsApp 0982-230-700. Seguinos en redes. La paraguaya inmobiliaria ISEA. Los insecticidas knockout en aerosueltas ayudan a combatir el dengue y matar todo tipo de insectos en su presentación es normal y basacuosa sin olor, eliminándolos eficaz y rápidamente. Knockout con el sello y garantía de base, base. Eh, hola. Arturo. Sí. Para mí que vos abriste la caja de Pandora, ¿sabes por qué? Antes que nada, feliz día del periodista a todos los que están en tu mesa, Arturo. ¿Pero sabes por qué? Le llamaste a un futbolista ahí para opinar como periodista. Ahora viene un DJ a opinar como periodista. ¿Qué pibasas de, Arturo? Que el guardia de seguridad ahí de Monumental se suba a opinar como periodista, bro. Bueno, pero es una cosa, usted debe responder de esta manera. ¿Sabes cuál es la diferencia entre nosotros y ustedes? Que nosotros tenemos un micrófono. Esa es la única diferencia que hay. Todo el mundo tiene derecho a opinar. Esa es la única diferencia, que nosotros exteriorizamos a través de un micrófono a la gran audiencia que tenemos, que es la número uno del país. Agradecido a ustedes, somos primero. Agradecido a ustedes, somos primero, según la medición de Ivope, que es una empresa de temas que, no hay que manejar, que, ¿cómo se dice? Mide, mide, mide. Mide, mide el reyte, mide el reyte, y estamos primero en el reyte en el mediodía. Gracias a ustedes. ¿Qué no diferencia que nosotros tenemos un micrófono? Después todo el mundo tiene derecho a hablar. Lo que a Gustavito se le criticó, y yo le dije, no puede decirlo de cero, se va a quedar a pedazos, como una premonición. Físicamente, claro. Le contesta a Víctor, ¿y si es campeón de la apertura? Si vos te caes físicamente, no vas a ser campeón. No. Porque no vas a tener respuesta. Y no. Y no, no tener respuesta. Entonces, él grita, se pone este riquito ahí en la mesa, y le trató de populista. Le trató a Denny Canesa de populista, porque Marito dio el feriado. Gustavito mezcló todo. Hola. ¿Alturo? Sí. Una cosa no me gusta, Gustavito. El ejército está atento. Anille para tu ticha, socio. Bueno. Hola. Buenas tardes, comandante. Buenas tardes. Brillante, Gustavito. Dale una silla a tu lado, comandante. ¿Y por qué le tengo que dar una silla a mi lado? Diego, fiesta está lista para tomar. Fiesta es un producto para que hoy quiera pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar con fiesta. Olvídate de preparar e empezar a fiestear. Electroban te trae grandes ofertas. Sí, viene la semana. Liquiband con increíbles descuentos. Visita nuestras sucursales y disfruta de los mejores precios del país hasta el 30 de abril. Llámanos al 519-3000-Electroban, mejorando tu calidad de vida. ¿Por qué, Denny, es lo que te digo a vos? Sí, debemos decir esto. Su ojo le salía todo ahí. Salía todo su ojo ahí. Hola. Hola. Sí. Gustavito. Pregúntale a nadie, sé que no quiere que hable de este rumbo. No, 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 ya está, ya, ya, ya. Maximiza tu pick-up con Erimark. Erimark tiene todas las adicciones necesarias para que pueda sacarle el máximo provecho a tu pick-up. Como enganches, antivuelcos, carpas, molinetes, snorkeles y mucho más. De las mujeres marcas como Keiko, Jaime, Reino Lightning, Momo, Sante y otros. Vení a Erimark. Por todo abril, aprovechá del descuento del 20% en toda la tienda, 10% en Audio y Reno Linings. Además, tenés 6 cuotas sin intereses con tu tarjeta de crédito Itaú, Erimark. Lo que la fábrica no te dio. ¿Aria Sánchez el trabajo de Sánchez? ¿Aria Sánchez el trabajo de Denís? Todos tenemos cualidades distintas. Los dos, grandes en su trabajo. Denís, cuatro mundiales. ¿Y cuánto tiene Gustavo? Caso cerrado, dice. Hola. Hola. Sí. ¿Cómo Andández? Sí. Estás creando un monstruo. ¿Quién? ¿Quién lo que monstruo? Hola. Hola, Arturo. Es impresionante el poder de convocatoria y de generar nervios que tenés en tu audiencia. Mis respetos como siempre. ¿Qué yo le creo qué? ¿Nervios? ¿A quién? A la audiencia. Y va a ser el culpable este. Carga Sopra 95 aditivada al verdadero combustible con los 95 octanos que tu vehículo necesita potencia que te mueve. Copitrol, vamos. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, zapatones para col 100% cuero. Cascos, caretas, protectores, auditivos y guantes para trabajo. Super carretera. Camino en Andarias, 800 metros del viaducto, kilómetro 4. Teléfono 061-570-570-Indalco SRL. Hola. Arturo Máximo Rubin. Fútbol a lo grande. El pacto que no se puede romper. La audiencia y fútbol a lo grande. El pacto que no se puede romper. Hola. Arturo. Sí. Más de copio, sedú. Sí, por la bandera. Sáquelo. Aníbe es mombú, Arturo. Aníbe es mombú. ¿Ves cómo aparece Aníbe es mombú? Mombú llega a orden estar, amigo. ¿Eh? Aníbe es mombú. Aníbe es mombú, de tu llama. Ah, sí, sí. Ese es la responsable, amigo. Sí, señor. Me habla, Gustavito. Mi picadita me la leenca para cuajar. Vale. Mi picadita me la leenca para cuajar. ¿Qué onda, amigo? 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 Ahí le cortaste, Edu. Va a echar carrera, amigo. Hola. Hola. Sí. Comandante. ¿Eh? ¿Cómo te gusta meter el dedo en la herida de los terrestres? Ahora soy yo culpable. Pará un ratito. ¿Vos me viste culpable a mí? No, no. ¿Por qué? Yo le dije que venga al revés. Sí, que aclare. A la puta, me está mandando la mierda a mí. Estamos todos locos. Hola. Gratis. Hola, Arturo. No me salió el alma. Hola. Arturo, ¿qué tal? Estaba bien. Es buen de ti. A mi alma es posible. Ay, sí, culpable. Un rebotaje. Arturo. Felicidades para todos los periodistas. Gracias. Y a Denny que nos felicita. No, Denny es panelista. Panelista. Ah, bueno. Gracias, Arturo. Adiós. La puta. Hola. Arturo. Hola. Quiero tener a Ricardo. He pedido un tablito en la mesa. En Toyotoshi, sea, nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestro taller de Asunción los días sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al C19-0000 también desde el app Taller Toyotoshi o en la web toyotoshi.com.py talleres Toyotoshi organizando la mejor atención porque usted se lo merece. Llegó el tour de los descuentos al mariscal hasta el 28 de abril. Encontrar todo lo que buscas a precios increíbles con más de 50 locales adheridos. Además, con tus tarjetas de crédito y taú, tenés hasta 6 cuotas sin intereses en todos los locales del shopping. Seguinos en redes sociales o ingresar a mariscal.com.py Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Antes habla Beto Espino, la que habló en conferencia. Hola. Hola, Gustavo, te voy a desafiar algo. Pero va a salir campeón de la apertura y vamos a salir primero. Vamos a decir primero a la base del Grupo Libertadores. Y vas a sortear 6 que tendrá y va a ir yo. Escuchate, eso. Eso dice, acepta, acepta, acepta. Aquí está. No, 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 ya está, ya está, ya está. Hola. Vamos a romper la bola. Hola. Sí. A Gustavito le, como dice Ángel Ortiz, le falta apuntar a la fe. Ope hay una, depende de tipo, pe. En el empleo le va a apuntar a la fe le va a dar. Hola. Hola, Arturo. Sí. Arturo, yo soy docente y déjame le agradecer que en estos tiempos me toco ser docente y no cuando voy a la criatura, porque qué quilombo que está armado, Arturo. ¿Está un tiempo? Que se llama un quilombo, si era tu docente después. No, no entendí. No entendiste, tío. Qué quilombo, si vos la criatura, qué quilombo iba a hablar. No entiendo. No, no entendí. Yo no entendí. Hola. Sí, buenas tardes, señor Arturo. Buenas tardes, señor. Rolando Trinidad de Limpio, felicitaciones por el Día de los Periodistas. Gracias, señor. Para todos ustedes. Gracias. Una pregunta, señor Arturo. Sí. ¿Pueden jugar Paiva y Walter González en la Copa Libertadores juntos? Esa misma pregunta. Jugaron ya, pueden jugar. Yo creo que iban a chocar por los propios intereses los del mismo puesto, pero jugaron. Sí, antes, general caballero jugaron. Chocaron luego juntos. Pero ahora pueden jugar. Pero ahora Derli González está por el segundo. ¿Chocaron durante el partido o chocaron? Tenía razón. Yo lo que dije acá, no sé si me dijo, es que van a chocar los dos. ¿Te acuerdas, Deni? Conozco, ¿bio? Sí. Tengo razón. Claro. No, decime bien, Deni. No, tenés razón. No es lo ideal, pero bueno. Van a chocar, dije, y chocaron. Se mueven sobre el mismo espacio. Y eso es peligroso. Si Roque no es Roque juega atrás. Está el otro que baja y te dice, vení vos, subí vos, yo bajo. O sea, aunque de Gustavito pues cree que son populistas. No, no, la puta. Hola. Hola, Arturo. Sí. Pediría a periodista y también a todas las secretarias en su día. Muchas felicidades primeramente. Y para Gustavito, ya que es tan brillante y no le que poner una silla al lado tuyo. Hacéle de entrar en tu regazo, no más allá. No, 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 no. Gustavito, una consulta. ¿Gustavito alguna vez ya asumió su olimpismo o no, Gustavito? Arturo. No, déjale, no me hace quieto de no, 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 no. Hola. 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 Arturo. Señor. Aguante, Gustavito. No me dan a donde el equipo de Gustavito. El casamiento igualitario. Hola. Hola, Arturo. Sí. Ah, no, yo soy el que armo quilombo. ¿Vos estás conmigo, Denis? Sí, yo estoy contigo. Yo no, 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 no. Gustavito es el que empezó. Hola. Hola. Arturo. Arturo. Te escucho. Menta. Y hay que tomar en el euro. Menta. A mí me decís. Chiqui Lomba. Tranquilo, chiqui. Hola. Hola, Arturo. Sí. O nena, vos ordename, ¿verdad? Qué quilombo. ¿Vos sos como Ciotti? O con Horacio Carte que me dijo que a mí lo único que me gusta es más quilombo. ¿Qué tal, ingeniero? Bien. Tranquilo. Escuchando el quilombo que está armando. Horacio Carte. Yo sé lo que te gusta, yo, Horacio Carte. Hago lo que te gusta, quilombo. O sabes lo que te gusta, el estilo de prensa que te gusta, Arturo. ¿Te gusta el maquilombo? Ah, sí. Por eso, Carte. Yo hice ingeniero Cioti. Un gran abrazo, maestro. Ahora, ahora. Convertíte en el profesional que querés ser en UCSA. Contás con carreras de rama, ingeniería, empresariales, humanidades y tecnicatura superior en construcción naval. Seguinos en Instagram y Facebook. UCSA. El futuro está en tus manos. Mil y empeño. Venta de arreglos de huellas, azúcar y plata. Empeño mejor cotización. Sarmiento casi. Profesor Cabral Concepción. Mil y empeño. Resfrío o congestión nasal. Mentovico, un cuento. Descongestiona, despeja, alivia las vías respiratorias. Quemaduras leves y picaduras de insectos. Mentovico, un cuento, alivia mejoras un producto de laboratorio sin ufar a partir de ahora. Encontra mentovico, un cuento en todos los Super 6 y Super Stock. Vení a conocer los nuevos centros de Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco Félix Bogado. En donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos de Yokohama. El neumático con la mejor relación precio-calidad. Megadescuentos en Punto Pharma. Este jueves y viernes vas a tener hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestros 435 puntos en todo el país. O realiza tus compras en la web www.pharma.com.py.pharma. Cuidamos tu salud, tu belleza y demás, tu economía. ¿Cómo vieron Chelo y Rodrigo Rojas? Impresionante lo que jugaron ayer. Los dos, ¿verdad? Se comieron la línea de cancha. Yo le dije eso a Chito Ayala, ¿verdad? Muy buen partido ahora. Muy buen partido. En un nivel superlativo. Me llamó la atención eso justamente en lo del Chelo Tidarría jugando muy bien ayer. Hasta los 94 corriendo. Y Rodrigo Rojas, el socio ideal, se buscaba. ¿Y cómo se mueve Chelo? ¿En qué puesto juega? Él jugó ayer como volante por izquierda, pero... ¿Dónde juega? Pero, sí. ¿Te acuerdas que Pip, disculpame, Pip Ovorosito dijo, ¿para qué lo quiero? Sí, para tres puestos. Lateral, volante por fuera y volante central. O sea, interior izquierdo. Sí, en un momento dado fue interior izquierdo también ayer. En Sol ya jugó de mucho allí. Muy bien. Con el técnico anterior compumpido, jugó de titular en el doble 6, Marcelo Tidarría. Así es. No, pero tirado a la izquierda, Dios, no tiene mayor libertad. Ahora sí. No le des mucho esa carga de marcar. Dale soltura. El secreto de Sol es tu área. El trabajo que valoraba Celso Ayala, lógicamente resaltan los nombres de Roja y Estigarriba, pero el que valoraba Ayala ahora, Cristian Núñez, que hizo un partidazo. Y claro, es argentino. Es paraguayo en realidad. Es paraguayo, pero jugó mucho tiempo en Argentina. Jugó en Vélez, jugó en Huracán en su momento. Él fue convocado a la selección preolímpica años atrás. En defensa y justicia tuvo un tiempo. También, también. Porque yo me acuerdo de él porque Cerro lo quiso en su momento, pero finalmente Francisco Arsén no aprobó su contratación y terminó viniendo Aldo Maíz el año pasado. Marcelo Ayala venía jugando muy bien en los partidos anteriores. Y probablemente la presencia de Núñez, ese trabajo sucio le permitió lucirse a Rodrigo y a... A Roja. Pero Chelo tiene una zancada, tiene panorama, Rodrigo tiene fuerza. Complementando bien, si vuelve a hacer jugar a Chelo donde él quiere jugar y tiene espacio, anda muy bien. Sí. Él necesita espacio. Chelo necesita espacio. Pero para el que no vio el partido de ayer fue... Era tuya, mía, tuya, mía entre Chelo, Stigarriero y Román. También, también. Eso le preguntamos a Chico Ayala. ¿Y Chaquet cómo anduvo? Bien. ¿Se va a tranquilizar más? Se tranquilizó un poco más. Sí. Me sacaste la palabra. Se tiene que tranquilizar más. Sí. ¿Y cómo anduvo ayer? Se tranquilizó un poco más. Siempre con la fuerza Jaquet. El que... Tiene que elegir mejor, muy buen jugador. Pero tiene que... Y está jugando una posición de delantero ahora, Iván Casal. Pero tiene que elegir mejor... Sí. Como segundo punta estaba jugando ayer. Ayer tuvo un blooper que no se entendió. Ayer tuvo un... ¿Qué hizo el niño? No sé si era paseo. Un paseo o un pateo al arco. No, pateo al arco. Le chuleó uno o dos, corrió y pateó al corner. O sea, tenía el arco en otro lugar y pateó... Sí, estaba solo ahí. No se hiciera paseo o pate al arco. Por eso digo, tiene que elegir mejores elementos para... Para querer hacer la individual. Pero cuando tiene esos arranques de habilidad es muy bueno. ¿Sabías que cada año se pierde miles de litros de cerveza en los bigotes? Entonces, ¿qué hizo Pilsen Extra con los mejores barberos del mundo? El bigote Pilsen Extra. Un bigote milimétricamente diseñado para salvar la cerveza con espuma más cremosa y refrescante. Solicitaron las mejores barberías del país y disfrutar de una Pilsen Extra en bares asociados. Vive tu experiencia educativa en La Paz. En las facultades Ciencias de la Educación, Ciencias de la Salud, Ciencias y Tecnología y Ciencias Empresariales. Informes al 0986-870-018. O ingresa a universidadlapaz.edu.mirega. Somos La Paz vive tu carrera. Acer y fútbol. Álamos. Porque si es vino es álamos, distribuye y representa frutos de los andes. Ganar al dolor con Etidol. Estamos todo el día con reloj. Estudiar, trabajar, apenas le ganamos al día cuando de repente aparece un dolor aquí, una puntada allá y entonces nos paralizamos. Y sentimos que ya perdimos con Etidol 400. Ganar al dolor y seguir haciendo todo lo que crece Etidol 400, el ibuprofeno de los paraguayos. Aprovecha la promoción de crédito para vehículos usados de Comisipar con tasas del 15% a 48 meses sin gastos administrativos, seguro de vida, exento de IVA y con retorno cooperativo. Para más información ingresa a la página web o seguinos en redes sociales Comisipar. 50 años liderando e innovando. En el ahorrazo encontrás todo lo que buscas, estufa termoventilador. A tan solo 109.950 guaraníes en el ahorrazo encontrás precios mayoristas y gran variedad. Nuestro colega y presidente por Colombia, José Solí, felicidad, Arturo, atención, saludos a los muchachos de la mesa. Gracias, José. ¿Y Chelo de Garriga no está? ¿Buen chico de Chelo? ¿Juega bien? Sí, juega bien. Ayer sorprendió inclusive a futbolistas de inferiores que estaban ahí sentados jugadores de Nacional que lo admiraban y decían en el entretiempo lo que está jugando Marcelo Chelo de Garriga. Porque inclusive él para el tercer gol, el gol de Rodrigo, él es el que va a pelear una pelota que ya era de Nacional prácticamente. Una pelota perdida a sector izquierdo hacia zona de plateas y él va a pelear la pelota ya 90 prácticamente tramo final. Y de ahí viene el centro 2-1 para el gol. Llegó a recuperar la Z hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como arroba recuperalpy, recupera la Z hombre, de venta libre en farmacias, calidad FAPASA. Con el Sol Seguros, puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. El Sol Seguros. Hola, perdón, ¿se fue bueno ya? ¿se fue bueno ya? ¿Y qué crees que va a venir ahora cuando siga le dejamos esperando? Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 22, esquina lejilla, la teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. La intimidad y la exploración son inherentes a todos los cuerpos, un derecho y una oportunidad de descubrimiento constante. Desde Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control Love, llevar a Macomo Vos. Comandante, yo creo que si usted tenía un poquito más de gracia, sería el único programa escuchado del mediodía. ¿Por qué? Porque yo no tengo gracia. Y tener una gracia medio rara, comandante. ¿Y qué crees? Que haga humor, ¿querés? No, comandante, pero yo, es mi percepción, comandante. Yo creo que si usted tenía un poquitito de gracia, sería el único programa escuchado del mediodía. Muy amable. Lo que le quiero decir es que yo no puedo bailar la bamba, porque para bailar la bamba se necesita un poco de gracia. Hola. Hola, Arturo. Sí. Arturo, atenderá con un poquito más de gracia, como te dijo el señor. Arturo, te quería decir, yo fui el que se llamó hace rato, que te dije, yo agradezco que yo soy docente ahora. Porque si yo era docente en tu época y vos eras mi alumno, qué quilombo hubiese armado, Arturo. ¿Quién iba a armar quilombo? Y vos, Arturo, vos sos el que está armando quilombo. No le puede, a usted, a usted usted no se puede poner ese técnico que le hace callar ahí. El famoso técnico ese. ¿Cómo llamas tú? Pues cuando él va a opinar que ponga atrás el técnico ese, cállese. Ese, 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 cállese, carajo. Ese, ese es lo que quiere que ponga. Tuca Ferretti. Eh. Y usted no me va a decir qué carajo tengo que hacer. ¡Cállese, carajo! ¿Quién es ese? Tuca Ferretti. Ricardo Ferretti. ¿Quién le parece? Y a usted, señor. Tirasores, Seda. Y usted no me va a decir qué carajo tengo que hacer. ¡Cállese, carajo! Tirasores, Seda. ¿Verdad que está equivocado el DNI? ¿Se equivoca? Sí, se equivoca. ¿Viste? Hola. Hola, Arturo. Sí. Una consulta. ¿Cuántos cambios se puede hacer la libertad hoy? Cinco. Cinco. Hola. 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 Sí. Arturo. Una pregunta. ¿Para qué le trajiste a Denis? ¿Y qué tiene que verlo? ¡Halo! Hola, precioso. Hola. Te llamo para decirte que algún día ese cuerpecito tuyo será mío. Uy, qué lindo. ¿Con quién hablo? Te hablamos de Funerales a los Olivos. Tiene una voz de calentón. Perdón, para matizar, no me va a descomprimir. Escuchen cuando le dice quién habla. Ahí ya calentonea. Ahí ya calentonea. Es un gran calentón. ¡Halo! Hola, precioso. Hola. Atendé la manera en cómo le dice hola. ¡Halo! Hola, precioso. Hola. Te llamo para decirte que algún día ese cuerpecito tuyo será mío. Uy, qué lindo. ¿Con quién hablo? Te hablamos de Funerales a los Olivos. ¿Qué? ¿Y quieren que te haga sumario? Urgente sumario a Pancho por decir que soy igual a Tuca, el vendedor. Hola. Hola. Buen día. Buenas tardes. Hola. ¿Se fue? Nos vamos con Veto Espino. Hola. ¿Hola? Sí. Te dice que confía por ti como Hernández. Porque Hernández es ahí este hoy. ¿Va ahí? ¿Se ha conocido por usted, veo? Me ponía a Hernández más, a ver. Mi idea, tu mejor idea, la marca número uno a nivel mundial. Buscas sentirte en casa, mi idea. Buscas eficiencia, tecnología y calidad, mi idea. Los electrodomésticos, mi idea, te acompañan día a día, haciendo tu vida más fácil. Sentite en casa, sentite, mi idea. Simplemente tu mejor idea representa y distribuye Britam S.A. Para cada problema, Sica tiene la solución de impermeabilizar, sellar, reparar, proteger, renovar. Tu casa con Sica queda bien, encontrar los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos materiales del país. Entrate más en la fanpage arroba Sica Paraguay Inatec. Hola. Hola. Arturo. Señor. ¿Sabes qué falta ahí, comandante en el equipo? El brother, ese que está entrenado, que ya puede jugar, que por suerte le contactó. ¿Sabes qué falta? El brother. ¿Cómo te va a reír? ¿Cómo te va a reír? ¿Cómo te va a reír? Ahora te acabo de leer, me acabo de despertar, arranca la jornada laboral. Brother, sí, así como me dijiste, mira, yo te tengo mis características rápidas. Ahora mismo estoy en un gran momento, bajé, estoy con 85 kilos, voy a la fricción, volante central, potente. Ya terminó todo descomprimido con ese calentoncito, lo de Gustavo ya dijo lo que dijo, los oyentes dijeron, lo pueden mandar bajo tensión. Mucho, 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 mucho ya. Hola. Hola, gente, disculpe que le manden un audio. Mañana hay ya partido y los uniformes... ¿Cómo se cancela? Y tira hacia el... ¿Cómo se hace? ¡No me vayas de más, sí, carajo! Bueno, vamos a tranquilizarnos porque esto es peor. Hola. Hola, Arturo. Sí. Vamos a la mesa y fue el día del periodista. Gracias. Vamos a ir con Beto Pino, le da niño, ¿verdad? Sí, señor. Hola, la última llamada. Hola. Hola. Arturo. Señor. ¿Por qué eso? ¿No se nos escuchamos, Arturo? A lo mejor si es más simpático no te escuchamos. ¿Qué es lo que me da el niño? No, Gustavito no. Hola. Bueno, vamos ya. Con el Beto Pino. ¿Qué partido esperás? ¿Qué partido pensás puede llegar a ser esclaves? Juegan de locales. Y en tu caso, porque el profe decía el fin de semana que estabas yendo por buen camino para poder estar mañana. ¿Cómo te sentís desde el lado físico? Buenos días para todos. Sí, estamos esperando un partido difícil, complicado. Sabemos lo que es Peñarol. Tiene un gran equipo. Tiene muchas individualidades. Tenemos un conocido también ahí que le conocemos muy bien. Es un gran jugador, así es que hay que cuidar todos los detalles. Y al respecto de mí, yo estoy bien. Trabajé diferenciado toda la semana y apostando todo para poder llegar al 100% para el partido de mañana. Mencionaste algo muy importante, llegar al 100% para el partido de mañana. ¿Feliz con un proceso de recuperación? ¿Ausitaste algún partido? ¿Cómo estás para el juego de mañana? ¿Físicamente estás 100% discusión del profe? Sí, sí. Esa es la idea. Tratamos de cuidar todos los detalles para poder llegar al 100% mañana, así como dije. Y físicamente estoy bien. Si bien es cierto, no trabajé con normalidad, pero también ha sido trabajo específico para poder llegar bien. En primera instancia, en la medida que se pueda, que puedas darnos esa data, sobre tus otros compañeros que también estaban llegando medio justos. Están, sí, 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 están todos bien, están en condiciones, estarán para competir, eso por un lado. Y por el otro, hablabas de un ex compañero como es el Pachi, ¿cómo creen que va a ser el recibimiento? La gente, ¿cómo lo va a saludar? Y sobre todo ustedes, porque han vivido muchas cosas juntos, han ganado títulos, han quedado en la historia de cerro juntos. Sí, a ver, los compañeros también, así como yo, también están enfocados para poder llegar bien para el partido de mañana. Cuidaron los detalles que había que cuidar, así que yo creo que estamos bien en ese sentido. Y con respecto a Pachi, más allá de ser, de que fuimos compañeros, creo que dejó muchos amigos él acá en cerro. Y yo creo que será muy bienvenido acá en la nueva olla. ¿Cómo te vas sintiendo? Porque venías descansando ya durante tres partidos. Sí que había dicho el otro día que probablemente llegaba contra Mirianos, que ibas a tener algunos minutos. ¿Cómo que te guardaron de vuelta? Ahora volverás a jugar en Copa Libertadora porque había jugado contra Colón. ¿Cómo estás? Y también, ¿cómo manejando la ansiedad? Porque Cerro Porteño viene peleando en los dos frentes también, Beto. Sí, así como dije, estoy bien. Guardamos muchos partidos para poder llegar más bien enfocados mentalmente y estar seguros para este partido. Por eso fue el que nos guardamos un poco y yo creo que estoy como para jugar el miércoles. Teniendo en cuenta que se están peleando los dos frentes, tanto el torneo local como la Libertadores, ¿cuán importante, y vos como referente, cuán importante es la inclusión de los jóvenes como para poder dar potencia al frondoso plantel que tiene Cerro Porteño para poder pelear los dos campeonatos? Es demasiado importante porque ellos también ya tienen mucho tiempo trabajando con nosotros. Yo creo que ya no hay un juvenil, digamos, con esas palabras en el grupo. Yo creo que ellos ya están bien enfocados y preparados como para poder asumir muchas responsabilidades. Decías que está bien para el partido de mañana, Alberto. Podemos decirle que Beto Espino la va a titular mañana y también cómo te venís complementando con Alan Menítez, quien también la está jugando por tu lado cuando te toca ingresar el vamos, Beto. Sí, yo creo que sí. Estoy muy enfocado para... O sea, me enfoqué en estos días como para llegar mañana. Yo creo que voy a llegar muy bien. Y lo de Alan, si bien es cierto, nos complementamos muy bien. Él me ayuda mucho, yo a él. Así es que estamos compenetrados en el sector por derecha. Partido importante mañana por Copa Libertadores contra Peñarol, un grande del continente. De ganar Cerro Porteño ya casi que encamina la clasificación o ponen un muy buen camino. ¿Cómo están los ánimos del plantel y cómo te sentís vos particularmente? Sí, es un partido muy importante. Un partido de local. Sabemos que en Copa el partido de local hay que ganar como sea. Y yo creo que nos preparamos como para poder hacerlo, ¿verdad? Y así como dije desde el principio, estoy muy bien como para llegar al partido. Bueno, quiero preguntarte puntualmente por las culminaciones de las jugadas de Cerro que están muy a cargo tuyo y justamente de Alan. El hecho de tenerlo a Moreno Martins como referencia en el área obliga a que trabajen particularmente con él por la estatura, por el tipo de 9 que es, por cómo define él también, sobre todo teniendo en cuenta que muchos hablamos de que hay que crearle mayores situaciones a Moreno Martins. Y la pregunta añadida es la siguiente, teniéndolo a él o teniéndolo a Romero, o a ambos en todo caso, ¿en qué difiere para la culminación de las jugadas tuyas y de Alan en este caso? A ver, nosotros tenemos un patrón de juego claro que lo estamos imprimiendo desde hace como dos años y pico, como le había comentado el profe. Y casi no salimos de esa línea, teniéndole a Marcelo, a Romero, a quien fuera ahí de arriba. Las combinaciones siempre lo hacemos dependiendo de cada jugada, de cada situación de juego que se nos presente. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Bueno, ¿quién se sabe? Hoy juega Libertad Paranaense. Sí. ¿Y qué ganar caballero con? Con Seara. Seara. Vos, fatalista, dijiste que si hoy pierde general, se va. Y ya está fuera. Sí, ocho puntos abajo y quedarían nueve por jugar. La sana sugerencia sería jugar con suplentes nomás la segunda rueda. Porque tiene que plegar para salvarse el deseo. Por supuesto que va a ser para cumplir nomás. Y está una goleada. ¿Eso nomás? Sí, claro. ¿Fatalista? Aquel encuentro fue siendo tú como yo. ¿Quién le presentó a los iracundos? ¿Usted, señor? ¿En dónde le presenté? Allí, si ya lo recuerdo. Aquí estoy. No, ¿dónde no? Y te soplé, no te dije, Club Guaraní. Amigo, te soplé todo y no agarraste. Pero además me putearon. ¿Sabes cuál actuó? No, don. A las dos de la mañana. A las dos. ¿Vos entras en el Club Guaraní, a la mano izquierda está el escenario? Ajá. Estaba el escenario. Sí. No sé si hasta ahora está. Está en una tarima. Ahí está en una tarima. ¿Qué tal, Chelo? ¿Cómo te va? Le sorprendo y agarro. Hola. Hola, Arturo. ¿Cómo estamos? Te felicito y me alegro por vos, Chelo. Muchísimas gracias, Arturo. Me alegro por vos porque son momentos, tu historia, tu prestigio. Lo importante, Chelo, y vos sabés, en base a la experiencia, que tenés que sentirte cómodo y donde mejor podés desenvolverte en campo. Y vos sabés, por la experiencia, estás rindiendo muy alto, lo decía Pancho, que estuvo, vimos, aparte con Rodrigo Rojo. Medio campo muy bueno, Chelo. Sí, tenemos un medio campo muy bueno, donde en la manera que jugamos, Celso nos da la libertad de desenvolvernos dentro del campo de juego como mejor por ahí nosotros nos parezca o tengamos la visión de juego, así que mucho más suelto y sobre todo, como bien dijiste, disfrutando del fútbol, recuperando tras el ritmo futbolístico que por ahí uno necesita de sentirse importante, de disfrutar, entonces contento también por eso. El hecho, y estamos, no es de la Ticano, no tiene su opinión. Yo te veo más a vos libre, libre, inspirado, metiendo pases, zancada, así te veo. Sí, sinceramente me siento libre, suelto, donde por ahí puedes errar un pase y no pasa nada, no te sentís cohibido, te puedes intentar, en la primera no te puedes salir, en la segunda capaz ya te sale o en la tercera, entonces es como que no tienes miedo al error o tratas de convivir con el error porque es parte del oficio también, de equivocarte, de reponerte, entonces en ese sentido me siento suelto, donde sé que si en un pase es mal dado, en la siguiente puede salir bien y puede terminar en gol y entonces trato de disfrutar, por momento, como bien dijiste, metiendo una carrera larga, por momento jugar, tratar de darle volumen de juego al equipo, entonces en ese sentido me siento muy cómodo, me siento importante y sobre todo disfruto que es lo más importante. Marcelo, y aparte se te ve físicamente muy bien, ayer 94 minutos seguías corriendo, metiste una corrida, vos vas a buscar, a pelear esa pelota para el tercer gol, ya bien entrado el segundo tiempo, o sea, físicamente no sé si hiciste un trabajo especial, si cómo viene el tema con el PF, pero se te ve entero, muy bien realmente. Muy buenas tardes. Sinceramente yo he sentido, yo no hice la pretemporada con el plantel porque había arreglado con Sol de América el último día el mercado de pase, sí estaba trabajando con un PF personal, en cual traté de cuidar todos los detalles, pues cuando me incorporé al plantel de Sol de América, como si se entré directamente al ruedo, pero por ahí se ve reflejado mucho más ahora el trabajo invisible, como le llaman, entonces en ese sentido contento, sabía que físicamente estaba bien, pero por ahí era el ritmo futbolístico, el timing de partido tras partido, en la cual estoy ahora agarrando el ritmo otra vez futbolístico, me siento bastante cómodo, termino los partidos bastante entero, entonces en ese sentido muy contento y también contento también por el triunfo porque el cual necesitábamos bastante. Y se te ve buscándolo constantemente a tu compadre, allá de Rodrigo Rojas en la media cancha, cada vez que se juntaban había claridad, había buen fútbol, buena circulación, o sea, se vio un nivel superlativo de los dos, es más, si yo tenía que elegir la figura, estaba complicado ahí porque Rodrigo estaba haciendo fuerte competencia para vos como figura del partido. Sí, sinceramente nos sentimos bastante cómodo también por el estilo de juego en el cual estamos jugando, que es un 4-1, 4-1, 4-3-3, como quieras llamarlo, en donde Celso nos da la libertad a los internos, sea Rodrigo como yo, de soltarnos, de tratar de triangular, de asociarnos entre nosotros, en el cual nos sentimos bastante cómodos, me importa en el cual que caigamos, a mí me tocó en una parte girarme por derecha, a él por izquierda, después lo cambiamos, no hacemos el relevo, entonces, sinceramente nos vamos sintiendo cada vez mejor, y como decimos, cuando uno se va haciendo más grande trata de disfrutar mucho más de lo que es el fútbol, el vestuario, los entrenamientos, y, nada, lo estamos viviendo de esa manera, y disfrutando, y creo que también se ve reflejado en el campo de juego, donde hay jugada mucho más suelto, y cuando lo hace de esa manera, salen mucho más fácil también las cosas. Finalmente, Chelo, aprovechando tu presencia, felicitándote por lo de Sol en nivel individual, y que este equipo tiene que ir creciendo, te pregunto las pulgas, Rodríguez, vos jugaste en Colón, fuiste su compañero, estuviste en la final, en Cancha Cerro, no viene a jugar el partido, ¿qué incidencia puede tener la ausencia de Puglia Rodríguez en Colón, en el partido de Antolimpia, Chelo? Sí, lamentablemente, sucede una lesión, un desprendimiento, creo que del aductor, y yo creo que va a tener mucha incidencia, porque es el jugador distinto de Colón, donde, por ahí, marcaba el ritmo, futbolístico de Colón, el ataque de Colón, donde siempre pasaba por sus pies, le da la pausa necesaria, cuando atacar, cuando descargar, cuando descansar con el equipo, y yo creo que ahora, no teniéndolo al Pulga, Colón va a ser mucho más vertical, sin la transición de por ahí, que cuando está el Pulga, que pasa por él, y tiene una visión de juego impresionante, que por ahí voy a decir, no puede ser, y lo hace, así que, yo creo que le viene bien a Olimpia eso, que no esté el Pulga en este momento, pero igual, en ese sentido, Colón tiene otros jugadores, pero de otras características, de cual son mucho más predecibles que el Pulga. Él tiene una gran inspiración, Rodríguez, y le pega muy bien. Le pega muy bien, sabe cuándo meter un pase filtrado, cuando no está atacando por derecha, o lo ves como desentendido del juego, él tirándose por el lado izquierdo, sabe encontrar los espacios, entonces, tiene una visión de juego del jugador distinto, como se dice, entonces, uno nunca sabe qué puede pasar, cuando él tiene la pelota puede pasar cualquier cosa, entonces, yo creo que en ese sentido, Colón va a sufrir bastante, pero, mucho mejor también para Olimpia en ese sentido, pero van a tener jugadores de otra, de otro nivel, de otra categoría, que pueden entrar, como son Huanchope Ávila, que son mucho más predecibles de lo que es el Pulga. Está bien. Chelo, ¿qué significa en tu vida deportiva profesional, lo de Colón? ¿Qué significó? Hay gente muy amable, es así, ¿no? Colón es familia, por decirte, me tocó estar tres años, donde es un club donde todos se conocen, que al paraguayo le tratan de la mejor manera, tienen un gran recuerdo, sobre todo del Loco González, entonces, son muy acogedores, ellos mismos dicen que no es Santa Fe, no es una ciudad, es un pueblo, entonces, sinceramente, nosotros nos sentimos bastante cómodos, nos tocó en la primera parte quedar fuera al semifinal de la Sudamericana, al año siguiente perder la final, pero se había armado un lindo grupo, una linda familia, del cual tengo contacto con todos todavía, hasta inclusive con el presidente, entonces, es un club en el cual aprecio bastante, que tengo muy lindo recuerdo, del cual la pasé muy bien, en su momento cuando no iban bien las cosas, también, por decirte, lo asimilé, entonces, es un club del cual le tengo mucho aprecio, y al cual quiero bastante, como en todos los clubes en el cual me tocó jugar, pero, por ahí Colón sí tiene un poco más de sentimiento, por decirlo, porque es un club donde no estaba para pelear nada, ni grandes cosas, y nos tocó impasar nosotros, jugar una final de la Sudamericana, o sea, que nadie iba a pensar eso. ¿Y fue campeón hace poco, fútbol argentino? Y después de que perdí nosotros la final, en el cual yo culminé el contrato, llegó Eduardo Domínguez, con el mismo plantel, y salieron campeones de la Superliga, de la cual se había formado por grupos, y por el mata-mata, como se dice, y lograron conseguir su primer título a nivel institucional, en el cual me siento súper contento por ello, porque sobre todo por los muchachos que necesitaban sacarse esa espina de la final de la Sudamericana. Así es, Chelo, hablando con vos, charlando con vos, conoció mucho la Casa del Colón, hablaste de Pugliel, lo que es institucionalmente hablando. Un saludo del aire, Chelo, gracias por tu tiempo. Dale Arturo, te mando un abrazo, que sea una deuda. Y lo comentaba, Chelo, Tiguerri. Fleming Sistema Prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral, acuerda sus posibilidades y necesidades. Visítenos en la Subellana 1751, Cásico Bellejo, llámenos al 729-6060, también estamos en Facebook y Twitter, Fleming. Cubiertas y cámaras para Motoquinda, la más vendida por su calidad y rendimiento en las rutas en Pedrados y Arena, con su diseño K6309, te acompañan todos los terrenos. Vení a Bristol y aprovechá las megas rebajas en todos los productos. Escuchá esta super oferta. Celular Samsung A12 de 64 GB. Precio normal 18 cuotas de 194.000 guaraníes. Ahora megas rebajas 18 cuotas de 119.000 guaraníes. Contactanos ya al WhatsApp 0991-670-000. Llámanos al 519-4000, también a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.py. Cumplir el sueño del cero kilómetro, ahora es más fácil con Visión Banco. Vos elegís la marca, pagás al contado de la concesionaria y retirás tu cero kilómetro con un préstamo vehicular de Visión Banco. Además, tu primera cuota pagás recién a los 90 días y te financiamos hasta 60 meses de plazo. Llámanos al 414-3050, Visión Banco, más digitales, más humanos. Pero cero errores de línea en el primer gol, Pastoreo 2-6 en la misma jugada, primer gol dice Lorenzo Villal, nuestro compañero. Cierto, en última hora. Dice que hay error arbitral en el gol de Pastoreo. Pastoreo ante Santaní. O cero errores de línea en el primer gol de Pastoreo. Y sobre el final convirtió en el primer, ya los 80 y tanto y el último fue a los 93. Ya no lo va a hacer, pero dice que tiene que estar viciada la jugada del primer gol de Pastoreo. Sí. Dos, Obsay en la primera jugada del primer gol. A propósito de ese partido, para recordar a la audiencia, cambió de técnico Santaní, salió Recalde, entra Farrar. Es uno de los cambios. Y Martín Ledesma también cambia de entrenador. ¿Y quién es el técnico Martín Ledesma? De Martín Ledesma... ¿De Martín Ledesma? ¿Martín Ledesma vino más participando desde el torneo? Sí, sí, de Martín Ledesma. Salió Romualdo Agüero. Romualdo. Dejó el cargo. ¿Y Ricardo Torresi? Ah, Ricardo Torresi. El italiano Torresi. ¿Y cuándo estuvo antes en... Fulgencio Llegros últimamente. Torresi en Llegros. ¡Seguro que le conviene! ¡Seguro se Chaco! Mariscal López Cacícoro en el Cabrera. Teléfono 6105600. ¡Seguro que le conviene! ¡Seguro se Chaco! Ahora tu fiesta rinde más. ¡Fortín más frutica presentan Guayacoco! Toda la fiesta en un solo pack que te rinde 10 cócteles a solo 26.000 guaraníes. Conseguí ya tu pack de Guayacoco en tu punto favorito y que comience la fiesta. ¡Fortín combina con todo y frutica le da más sabor! Tus electrodomésticos deben ser JAM. JAM la marca que quiere la gente. Representa, distribuye Globo y sea... Tapiti SRL. Le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso de negocio. Infórmese al 648293 o pida cotización a tapiti-info arroba tapiti.com.py. En Superspuma. Sabemos que dormir no es lo mismo que descansar. Por eso queremos brindarte el bienestar del descanso que necesitas. Encontra nuestra variedad de colchones en tu Sumiers. En tu Restor Superspuma más cercano. Seguinos en redes sociales, escribinos al 0974-2020-25 con Superspuma. ¡Viví más despierto! En la ciudad de Coronel Oviedo tenemos un espacio creado para vos y tu familia. Diez minutos del centro de la ciudad sobre la famosa calle Moreira. Con servicios básicos disponibles, comunicata al 0521-204-236. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. ¿Qué tenemos niño? Tenemos señor del Shopping Mariscal, del Agro Shopping. La canasta llena de frutas y verduras. Para retirar hoy, tenemos aquí la canasta de frutas y verduras del Agro Shopping Mariscal. 20 llamadas. 20 llamadas. 618-4700. ¿Del Agro? ¿Quién regala? Del Agro Shopping. El canastón. Tenemos aquí el canastón con las frutas y verduras frescas. ¿Igualmente en el niño? Sí señor. ¿Igualmente en tu papilito? Sí, ahora voy a hablar. DLS Motors se hace una empresa del grupo de la sobera que está presente en el mercado hace más de seis años. Fundada bajo la premisa de ofrecer productos de alta durabilidad, innovación con amplia garantía con las SUV, GAG, tractores, implementos agrícolas, LS, tractores, generadores, DLS Power. Fuerte a manos al 671-447, DLS Motors S.A. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamac, una herramienta más en su obra. Siempre cerca tuyo. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, próximamente en Loma Plata. Comunicate al 634-544-rentamac.com.y. Desde ahora, Opisa, te acompaña con sus nuevos cortes frescos, animata a salir de la rutina, con las nuevas presentaciones de costilla de cerdo, bola de lomo, bondiola, tapocadrilo y pulpa negra. Encontrarlos en los principales supermercados del país, Opisa, momento especial en tu día. Llegó el yogur con cereales de la pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país, la pradera, lo mejor en lácteos. El bar en un partido es como el seguro de caución de rumbos, que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488, visitando rumbos.com.y. Rumbos toda una vida con vos. Centro de materiales, Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, fratería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971-830-008, centro de materiales de Santa Rosa. Chorty Beef es la carne 100% chaqueña y es la marca que a la hora de hablar en brazos, una fortilla es Chorty Beef, con la garantía de la cooperativa Chorty Ser. Con tus tarjetas de crédito, Bancop, tenés hasta 12 cuotas sin intereses en cualquier casa de repuestos. Aprovechaste beneficios hasta el 30 de abril. Conoce más en bancop.com.py, Bancop, 10 años sin parar. ¿Quién era el niño? Sí, señor, 618-4700. Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes. María Molina, 940. 940, correcto. María, anotada, siguiente. Hola, buenas tardes. Niño. Señor, ¿su nombre? Martín García. Martín, últimos tres Martín. 195, niño. 195, anotado Martín. Siguiente, hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Señor, ¿su nombre? José Rivas. José, últimos tres. 604. 604, correcto. José, siguiente. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Su nombre? Carlos Vera. Carlos, últimos tres Carlos. 720. 720, anotado Luis. Hagrid, placeres seguros, generales. Sí, de edad en seguros, abril. Mariscal, 53, 77, teléfono 609-509. Que ningún dolor arruine tu día, Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yopushupe, Quitadol. En MC Inmobiliaria puede ser propietario de lo mismo con mínimos requisitos, financiación propia, cuotas fijas, sin reajustes y posición inmediata. Para más información, síguenos en redes, arroba Emsa Paraguay, MC Inmobiliaria, contigo desde 1994. Hasta las 18 pueden pasar a retirar la canasta, un detalle de nombrador. Pasan a la tarde, si pueden, por supuesto, antes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Derlis, el día. Derlis, últimos tres, Derlis. 0, 5, 0. 0, 5, 0, ¿verdad? 7. 0, 5. 7. 7, correcto, 7. Correcto, Derlis, anotado. Siguiente, hola. Hola, buenas tardes. Hola. 618, 4700, hola. Hola. Sí, señor, su nombre. Alfredo, vamos. Alfredo, último, usted, Alfredo. 9, 45. 9, 45, anotado, Luis. Hay un corresponsal de bancario muy cerca tuyo, donde puedes hacer extracciones, depósitos, pagos de tarjetas y mucho más. Busca los locales de aquí, pago con el logo BNF o ingresa a bnf.gobo.y.cnb. BNF, siempre cerca tuyo. Ahora Chevrolet con sus modelos, Joy, Joy, Zidane. New Onix y New Onix Zidane tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionario más cercano, ingresa a chevrolet.delasopera.com. .pigrega de la Zopera, vamos, tu Chevrolet. Hola. ¿Qué tal, niño? ¿Señamos su nombre? Luis Delgado, 821. 821, correcto, Luis. Anotado, siguiente, hola. Hola, Jorge. ¿Señor, su nombre? Marcelo Martínez, 330. 320, correcto. Marcelo, anotado, siguiente, hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Señor, su nombre? Silvio Rodríguez. Pío, ¿verdad? Silvio. Ah, Silvio. Últimos tres. 789. 789, correcto, señor. Anotado, siguiente, hola. Buenas tardes, 618, 4700, hola. Hola, bienvenida a Centurión 349. 349, anotada, señora. Pechuburger, hamburguesas de apoyo económica que vienen en paquetes individuales. Búscanos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas. El país Pechudón, paraguayo como vos. Wilmar SRL, electrodomésticos, molejollas y perfumes. Únicos dos locales, casa central de Zubillala, casi herreditos de Maya Asunción. Y sucursal en Lambaré, venía casi que Lambaré, casi Panchito López. Teléfono, 607, 731 y WhatsApp 0981, 543, 543, Wilmar SRL. Una. ¿Una? Sí, señor, su nombre. Richard Rodríguez. Richard, último, tres. 638. 638, correcto, Richard, está anotado. Siguiente, hola. 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 Sergio Osorio. Sergio Osorio, últimos tres. 3, 3, 7. Correcto, señor, anotado. Perro Paris C.A., con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para la construcción, recordá, Perro Paris C.A., estamos en la avenida Fernando de Amores Quina Morquio. Su cursal en Artiga, casi cerca de Martín, teléfono, 227, 37, al 8, Ferro Paris C.A., 39 años, construyendo contigo. Decidí prestigio y caridad, exigí impacto. Más de 40 años, llevando energía al país. Para probar suerte, empezá con 200.000 guaranías de regalo en bonos. Ingresá a Slots del Sol Online, registrarte, empecé a jugar con tu bono de regalo y convertirás dinero en efectivo. Slots del Sol Online, ingresá, registrarte, empecé a jugar y ganá. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Señor, su nombre. Ariel Campuzano. Ariel, últimos tres. 7, 4, 1. 7, 4, 1. Correcto, señor. Siguiente. Hola, buenas tardes. Hola. Su nombre, señor. Ramón, Valbuena. Ramón, últimos tres. 6, 18. 6, 18. Correcto, señor. Anotado. Vamos con más oyentes, participando del sorteo del Agro Shopping. Hola. Hola. Señor, su nombre. Cristóbal Campuzano. Cristóbal. Últimos tres, Cristóbal. 0, 28. 0, 28. Anotado. Y 15, señor. No tienes más o tienes tu jubilación privada hoy mismo si sos mayor de edad. Fotocopia tu cédula, traernos tu concept, sustancia de socio de alguna cooperativa, club o asociación. Pagas tu aporte de 120.000 guaraníes, más la matrícula de 50.000 guaraníes y ya puedes empezar a proyectar tu futuro. Llámanos al 218-4000 o contáctanos en redes sociales como Caja Mutual. En Paraguay, Pirel es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos. En Asunción, Mariano Ocalón, señor. En Buccio de la Esdecanación, Coronel Ovidio y Santa Rita, Pirel es el centro del neumático. Hola. Hola, Santiago Leina, 5, 8, 9. 5, 8, 9, correcto, Santiago, siguiente, hola. Hola. Hola, buenas tardes, su nombre. Está allí. Hola. Sí, Marcos Silva. Marcos, últimos tres. 473. Anotado. Llegamos a la nueva edición especial de descuentos reales a farmacias, catedrales de viernes y sábado. Aprovecha los descuentos que van hasta el 50% en cuidado de la salud, cuidado personal, pañales, vitaminas, suplementos. Lo demás, perfumes y fragancias desde 25% con todos los medios de pago. Hace tu pedido al 627-7000 en farmacias, catedral. Amamos cuidarte. Apostala. La única casada apuestada por activas del país te invita a que te vendrá confiable y no formes parte de la ilegalidad. Aposta punto, le aposta legal, aposta sin riesgo. Hola. Hola, niño. Sí, señor, su nombre. Luis Aquino. Luis, último, tres. Cinco, cuatro, dos. Cinco, cuatro, dos. Correcto, Luis, anotado, siguiente, hola. Hola. Sí, su nombre. Enzo Cáceres. Enzo, último, tres, Enzo. Siete, cuatro, ocho. Siete, cuatro, ocho, correcto. Siete, cuatro, ocho. Y llamada, veinte, para cerrar. Hola. Hola. Sí, su nombre. Pierre, Alcalde. Pierre, últimos tres. Siete, catorce. Siete, catorce, correcto, señor. Anotado, están los veinte. Anotado. ¿Y qué se regala? Se regala del Agro Shopping. La canasta con las frutas y verduras del Agro Shopping. Vos pusiste uno al veinte, visto en tu papelito. Así es, ya está sacando de mi canilla. Se pone el anteojo, mira, se va a buscar. Ya está, ya está listo. Bueno, preparado. El número seis. El número seis. Atención, el ganador o ganadora. Número seis. Hoy no hay que estar dando. No, hoy no hay que estar dando. Alfredo Ramos, nueve, cuatro, cinco. Alfredo Ramos, nueve, cuatro, cinco. Tenemos aquí ya en el edificio Telefuturo Monumental. Su canasta está a las dieciocho. Tiene tiempo de retirar Alfredo Ramos. El ganador de la canasta del Agro Shopping. ¿Cuándo sigue la fecha? El viernes arranca la nueva fecha. No, pero ¿cuál es el partido de la fecha? Y el partido de la próxima fecha... Libertad, ¿cuándo juega? Libertad juega contra el general Caballero en Mallorquín. Y es Cerro Nacional. En cancha de cerro. Me parece Cerro Nacional porque Olimpia ante Guaireña. Ahí están para uno. Sí, pero Olimpia está tercero. Guaireña está hacia abajo. Cerro Nacional es más parejo. ¿Cuándo juegan? El domingo Olimpia Guaireña. Sábado Cerro Nacional. ¿Y Olimpia Guaireña qué hora juegan? 19-15. Sí, Olimpia 19-15 el domingo. El sábado Cerro 19-45. Cerro Nacional. Antes, general Caballero Libertad. Gracias. Si Nacional no perdía y le hacía otra cosa. Ah, sí, eso le... Ahora, en la... Ah, perdón, perdón, perdón. Vos te equivocaste, o sea, en tu... Tacuari, sí. Y yo te dije, o... Sí, me diste la oportunidad y tú. Y vos te mantuviste, o sea. Y... Algunas veces somos tercos. Y bueno, eh... Algunas veces. Siempre. Así el tema de... Otro partido de la fecha en intermedia. Ojo con esta fecha que... Sí. Puede ser importante para la siguiente. Porque en la fecha 14 vamos a tener la fecha de los clásicos. O sea, Cerro Libertad, Olimpia Guarani. Cerro Guarani, Olimpia Libertad. Cerro Guarani, ¿Qué fecha es? Después de esta. ¿Qué día? ¿Qué fecha? Y es la fecha número 14. ¿Pero qué día? Y es de este sábado... Porque antes de la vuelta de la Copa se encuentran otra vez Cerro y Olimpia. Sí. Antes de la vuelta de la Copa. Sí. ¿Tres días antes? Sí. En una semana vamos a tener dos clásicos. Dos clásicos. ¿Y dónde juegan? ¿En cancha de...? Para uno por el campeonato. En la olla por la Libertad ahora. ¿Y se van a contar Cerro y Olimpia? Hay que ver la ubicación de uno y otro. Sobre lo que decía Pancho, la fecha número 14, Libertad Olimpia, Antuyucuasado, 7 de mayo, 19-15. Y el domingo en Dos Bocas, Guaraní Cerro, 19-15 también. Esa es la siguiente fecha. De vuelta en Dos Bocas. Pero tiene mayor relevancia a Olimpia Libertad, me parece. Claro. Y sí. ¿Pues Guaraní ya no pelea...? No, Guaraní ya no pelea. Igual el Guaraní Cerro, después de lo que fue el último Guaraní Cerro, siempre va a tener un... Sí. Pero Libertad Olimpia es el Chocosalos. La Feria Mensual de Tupí es única del jueves 28 al sábado 30. Vuelve con todo. Vas a encontrar ofertas en aires, celulares, notebooks, ventiladores, heladeras y mucho más. Te esperamos. En Boyenes y en a Músicos del Chaco de 7, 30, 18 horas. También puedes comprar online las 24 horas en tupi.com. Punto Pirega. La gente sabe. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua, ventas al 0982-1042-87 y 021-607-15. Encontrarnos en Instagram como arroba cerámica guión bajo Itagua y en la web cerámica Itagua punto com punto Pirega. Cerámica Itagua 100% pasión. En Castrol, amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontrarnos en los mejores lubricantros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa más ricos, más saludables. Pollos Amanecer es Paraguay es nuestro producido por Granjeros Campo 9 y sea Encontrarnos en restaurantes, bodegas y mercados favoritos. En pedidos ya recibiste pedidos en minutos a la puerta de tu casa. Ahora además puedes hacer tus compras de último minuto en tiendas y farmacias. Pedidos ya tu gol al instante. Luomo presenta su nueva colección porque esperaste todo un año para vestirte así. Seguinos en redes como arroba Luomo PY Luomo vistiendo caballeras desde 1981. Si querés dinero al instante en efectivo venía Casa Rosada tenemos cuatro locales para brindarte la solución que más te conviene sede central y sucursales en San Lorenzo cuatro mojones y un número calón su teléfono 0981 129 900 Casa Rosada 100 años de familia 100 años de servicio. ¿Quieres una solución a la suba al combustible? Una moto Kenton es la solución con una Kenton. Tienes economía, agilidad en el tráfico, ahorro en el consumo de combustible. Visítanos en otras sucursales escribirnos al 0976-1010-1010 Chaco, me respaldo total. Acompaña tus mejores momentos con un gran sabor llegó la nueva edición especial Gran Vino Santa Elina Esencia Guaraní edición especial edición paraguaya una botella que nos transmite lo mejor de nuestra cultura y la esencia de ser paraguayos. Hace 40 años Casa Cruter está en el mismo lugar ¿sabéis dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Cruter guiando tu economía desde 1981. En Shell bajaron los precios y ahora es el momento perfecto para que pruebes los combustibles más avanzados del mercado con la mejor relación precio-calidad descuentos que van desde 250 hasta 500 guaraníes por litro. La mejor calidad de precio reducido te espera en la estación Shell. Con la app de Asismet puedes agendar turnos tramitar avisaciones conocer la cobertura de tu plan comprar en la farmacia tener a mano todo tu historial clínico y mucho más descargala desde la App Store o Google Play Store Asismet toda la vida. Los mejores amigos siempre encuentran una manera de sacarte una sonrisa igual que la línea entera de Electrodomésticos Tokio que siempre está ahí para vos cuando más lo necesitas como la heladera magna la barroba Cecilia la cocina Dallas Electrodomésticos Tokio con el pacto de confianza Ingeo. Barta la mejor batería de Europa hasta tu alcance elegir rendimiento y durabilidad garantía de 12 a 18 meses encontrarlas en la mejor escasa de acumuladores del mundo Barta un gol de media cancha. Repasamos lo que se vendrá el fin de semana los partidos viernes, sábado y domingo la fecha resistencia Ameliano el viernes a las 18 seguimos buscando el ganador del Dodge Charger importado el cartón número 474432 ganó esta increíble máquina el cartón número 474432 ganador del Dodge Charger te estamos esperando Pediceneteche por Amoy Personal Flow conexión adentro conexión afuera conexión total 12 de octubre Tacuare el viernes igualmente 2015 Proba Ecole la deseo perfecto para calzados deportivos es muy fácil usar y secan un minuto Ecole Oigo y T pedir en la fratería o su promerce más cercano o conseguirlo al por mayor en Proven y sea llamando al 0983459139 en la web Proven.com.py Ecole General Caballero Libertad el día sábado 17.30 el sábado 19.45 Cerro Porteño Nacional Recibir flores Sinónimo de sorpresa Alegría Felicidad Regal amor a su persona oficial Ingresa abmiflores.com Escribinos al 0984-324-633 Regal amor Regal avemai flores Buscas un utilitario resistente y económico Buscas un Tata El más grande de Asia De vuelta en Paraguay Diseñados y fabricados 100% en la India Y este mes de abril Con una super promo El Tata Super Ace Desde 11.900 dólares Además por la compra De tu Tata Te llevas regalo Combustible por un año Tata Hechos para durar Representa y distribuye Autologic S.A Seguinos en Instagram Como arroba Tata Tata Motors S.A.P.Y. Y arroba Autologic P.Y. Más de repaso de partidos Decíamos Cerro Nacional 19.45 el sábado El domingo Sol de América Guaraní A las 17.00 en Villa Elisa El domingo igualmente Olimpia Guaireña 19.15 Guaira Piso Para sus pisos cerámicos Porcelanato Jotabaño Y griferías Accesorios Estamos en San Lorenzo La del Tue Camino Lucas San Lorenzo Ruta 2 Capitá kilómetro 21 Ruta 1 Kilómetro 17.5 Loma Putá Ruta 9 Kilómetro 12.5 Seguinos en Instagram Como Guaira Pisos Sanitarios En Joseph Barber Contamos con un espacio Exclusivo para caballeros Para que pase su momento Placentero Y disfrute de un servicio De corte y barbería De primer nivel Conoce más en Instagram Como arroba Joseph Barber Oficial En el CCPA Te ofrecemos Las modalidades presencial Y online Con clases 100% interactivas Y en vivo Para niños Adolescentes Y adultos Inscripciones abiertas Ingresa a las redes sociales O comunicate al WhatsApp 0971 224 831 Inglés En el CCPA Vamos con el repaso De la Copa Libertadores Hoy 18.15 Libertad Paranaense 18.15 En el Defensores Copa Libertadores Atención Ciudad de Luque Desde La Plata en Peña Anunciamos la apertura De nuestro nuevo local En el centro de Luque Sobre Concesión Ortiz Esquina Antiquera En Peña Segura En Peña en La Plata La Paraguaya Imobler Se ha presentado Su nuevo emprendimiento En la ciudad más limpia del mundo Urbanización Jardines de Ateraco En empedrados Servicios básicos en puerta Posición inmediata Para más información Llámanos al 437.000 Paraguaya Inmobiliaria Y sea Hay prendas que cuentan historias Por eso y para cada situación Base Base Tiene un producto perfecto Para cuidar tu ropa En sus detergentes Limpia Azul Sovisantes Quitamanches Y plancha fácil Base Base Un mundo de limpieza Electroban Te trae grandes ofertas Si viene la semana Liquiban Con increíbles descuentos Visita nuestras sucursales Y disfruta de los mejores precios Del país Hasta el 30 de abril Llámanos al 519.000 Electroban Mejorando tu calidad de vida Mismo horario Hoy del partido 18.15 Libertad Paranaense Estos juegos Estudiantes Bragantino Esto será en la Argentina En la Argentina Igualmente Vélez Nacional De Uruguay Llegó Fiesta Esta lista para tomar Fiesta es un producto Para aquellos que quieran pasarla bien Sin tener que preparar nada Es una bebida alcohólica Saborizando la lista Para tomar con fiesta Olvídate de preparar Y empezar a fiestear Maximizar tu pick-up Con el remark El remark Tiene todos los accesorios necesarios Para que puedas sacar Del máximo provecho Tu pick-up Como en canchas Antivuelcos Carpas Molinetes Snorkel Y mucho más De las mejores marcas Como Keco Independiente Petrolero Deportido Tachira También hoy a las 18.15 Otro juego destacado Es el de Corinthians Boca Juniors Hoy 20.30 Corinthians Boca Llena tu tanque De su plano 25 Aditivada al combustible Con la fórmula ganadora Que potencia tu pasión Potencia que te mueve Copetrol Vamos Intalco Seguridad en Ciudad del Este Zapotones para Col 100% Cuero cascos Caretas Protectores Aductivos y guantes para trabajo Supercarretera Camino a Hernanarias A 800 metros del viaducto Kilómetro 4 Teléfono 061 570 570 Indalco SRL Convertite en el profesional Que querés ser Si sos alumno del UCSA Contas con beneficios Como bolsa de empleos Convenios Para pasantías Laboratorios de prácticas Voluntariados Y extensión universitaria Seguinos en Instagram Y Facebook UCSA El futuro está en tus manos Más de repaso Copero Talleres Otro que será local Hoy ante el Sporting Cristal Equipo peruano 20.30 Mismo horario De Corinthians Boca Juniors Igualmente independiente del Valle Atlético Mineiro Copa Libertadores Llegó el tour de los descuentos Al Mariscal Hasta el 28 de abril Encontrá todo lo que buscas A precios increíbles Con más de 50 locales Adheridos Además Con tus tarjetas de crédito Y tau Tenés hasta 6 cuotas Sin intereses En todos los locales Del shopping Seguinos en redes sociales Ingresá a Mariscal.com.py Shopping Mariscal El gran corazón De Asunción En Toyotoshi Sea nos adaptamos A tu tiempo Habilitamos la atención En nuestro taller Los días Los días Sábados y domingos Llama o envía Un whatsapp Al 619-0000 También desde la app Taller Toyotoshi O en la web Toyotoshi.com.py Vamos a la copa Sudamericana 18-15 Hoy General Caballero Ante el Ceará General Caballero Ceará Será en el estadio El club Olimpian Para uno El partido General Caballero Ceará Mil empeño Menta arreglos Cuellas sobre plata Menos mejor cotización Sarmiento Casi Profesor Cabral Concepción Mil empeño Llegaron a Bristol Las super ofertas De lavarropas Y secarropas Lavarropa Toki Cecilia 6,5 kilogramos Carga frontal Precio normal 18 cuotas De 288 mil Guaraníes Ahora solo 18 cuotas De 169 mil Guaraníes Contactanos al Whatsapp 099-1670-000 Llámanos al 519-4000 También a través De nuestras redes sociales O comprando online En Bristol.com.py La Guaira Independiente 18-15 Igualmente Copa Sudamericana 20-30 El DIM El equipo colombiano Ante Inter 20-30 Hoy Copa Sudamericana Venía a conocer Los nuevos centros Yoko Hama Sobre las avenidas Aviadores del Chaco Félix Pogado En donde te ofrecemos La mayor variedad Y todos los servicios Para tus neumáticos Yokohama El neumático Con la mejor relación Precio-calidad Mega descuentos En Punto Farma Este jueves y viernes Tienes hasta 60% De descuento En productos seleccionados Te esperamos En cualquiera De nuestros 435 puntos En todo el país En Punto Farma Cuidamos tu salud Tu belleza Y además Tu economía ¿Sabías que cada año Se pere miles de litros De cerveza En los bigotes Entonces Que hizo Pilsen Con los mejores barberos Del mundo El bigote Pilsen Extra Un bigote Milimétricamente diseñado Para salvar la cerveza Con espuma más cremosa Y refrescante Solicitaron Las mejores barberías Del país Y disfrutaron De una Pilsen Extra En bares asociados 20-30 Igualmente El DIM Decíamos antes Inter Fluminense Unión Otro partido De la Copa Sudamericana Lo mejor está por pasar Carreras técnicas De rápida Celera laboral Con dos años de duración Vive tu carrera En la Universidad La Paz Más información Al 0-9-8-6 8-70-0-18 Somos La Paz Vive tu carrera Azores Fútbol Álamos Porque si es vino Es álamos Distribuye Representa frutos De los andes Ganala el dolor Con Etidol Estamos todo el día Contra el reloj Estudiar Trabajar Apenas le ganamos Al día Cuando de repente Aparece un dolor Aquí Una puntada Y ahí Entonces nos paralizamos Y sentimos Que ya perdimos Con Etidol 400 Ganala el dolor Etidol 400 El ibuprofeno De los paraguayos Más de repaso Copero Hablando de la Sudamericana El Everton El equipo chileno Ante el Ayacucho Hoy Copa Sudamericana 20-30 La Medicina Prepaga SPS Continúa con su promo Del 10% de descuento De las primeras 6 cuotas De los planes seleccionados Más detalles Al 2-48-8-1-500 Medicina Prepaga SPS Se abierta a todo público En el Abrazo Encontrás todo lo que buscas Toalla para baño Tokio 70% 40 centímetros 29.500 guaraníes Pantuflas De diferentes diseños Y tamaños Desde 22.000 guaraníes En el Abrazo Encontrás precios mayoristas Y gran variedad Llegó a recuperar La Zeta Hombre Nuevo multivitamínico Para sentirte más fuerte Más sano Y lograr lo que te propongas Seguinos en redes sociales Como Arroba Recupera Recupera La Zeta Hombre De venta libre En farmacias Calidad FAPASA Sí Resistencia va a solicitar La reinspección Del estadio de River Los Jardines del Quelito Que había tenido problemas Con la lumínica Por eso se había clausurado Para partidos nocturnos Viernes a las 18 Juega de local Ante a Meliano Y van a pedir jugar Allí en Los Jardines del Quelito Con el Sol Seguro Puedes sentirse protegido Siempre y en todo lugar Tendremos los lugares Para dar para usted Su familia Su vida Cuidar y cumplir Contra asegurados Es lo más importante Con experiencia Seguridad y respaldo global Comunicata Al 236-3000 El Sol Seguro Salud protegida Es un servicio médico integral Que le ofrece cobertura nacional Avenida Perú 22 Esquina alquilar La teléfono 319-0000 Con salud protegida Disfruta mucho más La vida Desde Control Alentamos al cuidado Diversión sin prejuicios Con libertad, seguridad y orgullo Control Love you are Ama como vos Cansado de gotera Filtraciones, humedad Zika Soluciona tu problema Zika Líder mundial En impermeabilizantes Encontra los productos En las principales Fraterías Pinturerías Y depósitos de materiales Del país Entrate más En la fanpage Arroba Zika Paraguay Inatec Fleming Sistema prepago Usted y su familia Merecen un servicio médico integral Acorde a sus posibilidades Y necesidades Visite Naciones Bellana 1751 Casi Cubichaco Llámanos Al 729-6060 Fleming Mi idea Tu mejor idea La marca número uno A nivel mundial Buscas sentirte en casa Mi idea Buscas eficiencia Tecnología y calidad Mi idea Representa y distribuye Pritam S.A. Riffel La transmisión Recomendada para tu moto Con su calidad original Del acero 1045 Titanium Puedes andar seguro Y sin sorpresas En la ruta Con Riffel Hace más de 15.000 kilómetros Agenda todos los beneficios Que te trae Visión Banco Y todo pagando Con tus tarjetas De Visión Banco Para que puedas Conectarte al amor de mamá Y mimarla en su día Solicita tu tarjeta Al 414-30-50 Ingresa a VisiónBanco.com Barra beneficios tarjetas Visión Banco Más digitales Más humanos Esperando la confirmación oficial Pero en estas horas Hablan mucho los ecuatorianos En el caso Bayron Castillo Y podría ser un Quiero importante Por el tema De la nacionalización Y un intercambio De puntos Que podría dar En la eliminatoria Porque se podía Se estaba hablando Víctor Que se está O sea El tema De la nacionalización Había sido no ecuatoriano Es colombiano el jugador Y que ahora se demuestra Con papeles Que el jugador Nació en Colombia Por eso está la duda De que podría pasar Pero algo muy nuevo Que está ahora Surgiendo en Ecuador A ver que pasa En el jugador Donde se ha demostrado Prueba de que el jugador Bayron Castillo Quien estuvo en varios Convocados Varias fechas Eliminatoria Es colombiano Y que buena incidencia Tiene Y es algo parecido A lo que en su momento Sucedió con Nelson Cabrera Que cuando se comprobó Que él no tenía El tiempo De erradicación En Bolivia Se le quitaron Los puntos a Bolivia De esos partidos Y pasa que el Castillo Jugó toda la eliminatoria Por eso Y el quinto es Perú Igual nomás No, no Igual nosotros No entramos Tranquilo nomás Seguro que le conviene Seguro ese Chaco Mariscal López Casi con el carrera Teléfono 605-600 Seguro que le conviene Seguro ese Chaco Ahora tu fiesta Rinde más Fortín Más frutica Presenta en Guaya Coco Toda la fiesta No se lo paque Rinde 10 cócteles A solo 26 mil guaraníes Conseguir ya tu pack De Guaya Coco En tu punto favorito Que comience la fiesta Fortín Combina con Todo frutica Le da más sabor Tus electrodomésticos Deben ser Jam Jam la marca Que quiere la gente Represente Distribuye Globo Y sea Tapiti SRL Le garantiza Seguridad Respeto Y crees Dividida Para el cuidado De su caso De negocio Infórmese Al 648-293 O pida cotización A tapiti En superespuma Sabemos que dormir No es lo mismo Que descansar Por eso Queremos brindarte El bienestar Del descanso Que necesitas Encontra Toda nuestra variedad De colchones Y subir en tu RESTOR Superspuma Más cercano Seguinos en redes sociales Escribimos al 0974-20-20-25 Con superespuma Vivimos despierto En la ciudad de Villeta Contamos con una zona Residencial Con servicios básicos En puerta Calles principales Empedradas Para inversión O vivienda Vistas panorámicas Lotes altos Con cuotas accesibles Con salida A rutas importantes Nueva Italia Y acceso sur Comunicata Al 443-600 La lotadera inmobiliaria Es su inversión Más segura En la vida DLS Motors S.A. Es una empresa Del Grupo de la Sobera Que está presente En el mercado Hace más de 6 años Fundada bajo la premisa De ofrecer productos De alta durabilidad E innovación Con amplia garantía Con las SUV GAC Tractores Implementos Agrícolas LC Tractores Generadores DLS Power Llámanos Al 671-447 O visitanos En Mariscal López Esquina Pequeceres Fernando de la Mora Zona Norte DLS Motors S.A. Para qué comprar Si puede alquilar Renta Magna Remita más en su obra Siempre cerca tuyo Estamos en Luque Ciudad del Este Fernando de la Mora Próximamente En Loma Plata Comunicata Al 634-544 Rentamac.com.py Guillermo Paiva Remonumental Satelital Atento a lo que viene En Olympia Y su gestión En Olympia Al delante A la espera No más ya A la espera Sigue Renta Colón A la espera No más Y va a jugar A entrada Parece que sí Como que parece Tenés que saber Guillermo Si darle fuerza Gracias La verdad Guillermo La verdad Esta oportunidad En Olympia Tienes que aprovecharla Guillermo Es la realidad De verdad De Micaniza Así es Tiene agresividad Tener presencia En el área Tienes que calmarte Un poquitito No más Guillermo No ser tan Tienes que Tener mental Sí Ahora estamos Trabajando en eso También Con quien Con el licenciado Ramírez Y sí Personalmente También Yo conmigo mismo Ah Te estás dando cuenta ¿Verdad? Sí Y está bien Eso Guillermo Hay que tranquilizarse No más Compañero Guillermo Sobre ese punto A veces Te encerras Mucho en la discusión Con los árbitros Veo que reclamas Bastante Hay situaciones Que te cobran mal Probablemente Pero Quizá Eso dentro de la cancha Debería cambiar un poco Y somos conscientes Por lo que vos decías Ahora Sí Sí Creo que Uno Uno se da cuenta También de los errores Que hace Y ahora Estoy tratando De trabajar También con eso Puedo tratar De mejorar Siempre Guillermo Y tipo Nosotros sabíamos El estadio Es muy pegado Perfecto Con todo Con todo mismo Creo que son todos buenos Valores Olimpia Lo reviente Apagó Y ya viene El punto penal Así como está La cosa Es un limpio Viejo Y caludo Como se exige antes Hasta un lado Acostumbrado A la colonia A su lugar Donde le corresponde 2 a 0 El privilegio Que tiene Olimpia De estar Siempre Figurando En Copa Libertadores De América Ese sitial Inconcundible Del franjero Que ahora Lleva el partido Al punto penal Olimpia Le gana A 2 a 1 A Fluminense Hay lugares Propios De la Olimpia Hay lesiones Naturales De la franja Hay momentos Históricos En el decano Este es un ejemplo Remonta El 0-2 De Río Se planta Con el 2-0 Ahora Los defensores Instante Finales Del partido Va a haber tiempo Agregado Paiva 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 El segundo La estilpe Coopera La verdad Olimpia 2 Fluminense 2-0 2-0 El momento Punto penal Para definir 2-0 2-0 2-0 Así como Tras las cosas El punto penal Pero queda Tiempo Todavía Fútbol Fútbol A lo grande Vos entendés Gracias en ser y recordar Guillermo El gol Creo que Ya vi Más de 10 veces Hasta ahora Y siempre Termino Yendo Tengo un video Así Cuarado Con el celular Y tipo A veces Me da De querer ver Fue un día Para mi Fue un día Marcado También Está muy bien Y algo Guillermo Que te va a enseñar La vida después Y te lo digo bien Que después En las redes sociales Guillermo Bailando Con Vera Vos Y pasó 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 Y probablemente Sea una lección Aprendida Porque vos mismo Lo estás diciendo Pueda haber un Guillermo Paiva Distinto Que quiere ver El público De Olimpia En los dos En campo Y fuera Guillermo Claro Creo que Soy joven También Creo que Todos Me hacemos Algo Cuando Cuando Comete uno Creo que Simplemente Me toca trabajar El doble Y Esperar tu oportunidad Nuevamente ¿Te imaginas el gol Ahora? El partido Que viene Contra Colón Claro Ya me estoy haciendo Todo En la cabeza Ya Para Para este partido Creo que va a ser Un partido Muy clave Y nada Que Si no marque Yo Espero que marque Cualquiera Y Aunque si tenemos Los tres puntos Va a ser muy importante Para nosotros ¿Imaginación Imaginación Pura Si haces el gol Vos hay que pensar Disculpame la pregunta Mira que pregunta Le hacen Me puede hacer Vamos a quedar Esto archivado Si llega el gol Vos pensas Que sea Alconorte O Alco Sur Si hay más De un gol Tuyo Mejor Pero el primero Si llegas Alconorte O Alco Sur No quiero responder Para mí Me voy Salto Por todo Me voy Salto Por toda Pública Te da igual Alconorte O Alco Sur Me da igual Que sea un gol Y a pentejar Y a pentejar Todo el mundo Bueno Guillermo Un saludo al aire Gracias por tu tiempo Guillermo Dale dale Un abrazo Gracias Gracias Guillermo Fútbol A lo grande La fuerza De la marca Llegamos a todo el país Con la red Satelital Monumental Radio Encarnación De Encarnación Radio 107.9 De Ciudad del Este Radio Norte De San Pedro Radio Progreso De Santa Rita Radio Primavera De Concepción Radio Canindeyu De Salto Del Guairá Radio Arandú De J. Eulogio Estigarribia Radio Alto Paraguay De Carmelo Peralta Radio Númerá De Capitán Bado Llegamos a todo el país Con la red Satelital Monumental No te pierdas nada Visita nuestra web Monumental.com.py Y volve a escuchar Los detalles De cada programación De nuestra grilla Monumental Diez ochenta Radio Futuro Última hora Lee la verdad Presenta Solo noticias Dos minutos Hora catorce En la República Del Paraguay Temperatura en Asunción Treinta y tres grados Después de arduas negociaciones El concejal Gustavo Machuca De Colorado Ñetete Fue elegido Gobernador interino Del departamento central La sesión Terminó con gritos Y denuncias De traición Del sector Llanistas Y a sus colegas Efrainistas Durante la toma De juramento De Machuca Sin embargo Los colorados Los oficialistas Y Efrainistas Votaron para postergar El pedido de intervención Y posteriormente Analizaron La situación procesal Del gobernador Hugo Javier González Quien se encuentra Imputado por presuntos Hechos de corrupción Y sin poder Acudir a trabajar Los cinco dirigentes El pedido de intervención